¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Uruguay! ¿Cómo andan? Buenos días, gente hermosa. Hola, soretes. ¡Buludo! ¿Qué hace, mangan de ladrones? Mangan, mangan. Ya arrancó, ya arrancó. Ya arrancamos con mangan de ladrones. Es raro. ¿Por qué ladrones aparte? No sé. Ah, pero ¿por qué ladrones? Y nosotros somos altos chorros también. No, no. Está bien. Che, ¿hay alguna cámara que pueda mostrar al público para la gente que nos está mirando por YouTube? No, la prendemos. Perfecto, prendela porque quiero que vean. Vuelve, hay 700 personas acá. Es tremendo la cantidad de gente que hay. ¡Buenos! 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 Es tremendo. Pará, pará, pará. Dice Nacho, me pedí el día en el trabajo. Porfi, firmame la remera de tranca. Bueno. ¡Ah! No te la firmo ni en pedo. ¡Ah! Este, che, es tremendo. Avísame cuando tengamos la camarita para la gente porque para que... Che, una banda mal. Sí. Para que la gente que nos está mirando por YouTube se dé cuenta de la cantidad de gente que hay. Mirá. A ver, mirá, 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 mirá. ¿Dónde está la cámara? ¡A ver! ¡A ver! ¡Opa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oh! ¡Me encanta! Pero no, no, tiene que explotar más porque si no, no entra por micrófono. ¡Bienvenidos, Uruguay! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahí va! ¡Qué divino! Me encanta. Che, gracias por ese cartel de allá. Momi, te amamos. No se lee. Bajanos tu CBU que te transferimos guitar. No se lee nada. Lo quiero. Nacho, somos tus fans del hotel, dicen ahí también. ¡Eh! ¿De repente estoy lleno de cartel? ¿Qué pasó? Está terrible, eh. Está pegadísimo, Nacho. Está muy bien. 10 y 22 de la mañana, amigos. Es la primera vez que hacemos esto, que hacemos un programa en vivo en un teatro con gente viva, aparte, porque ya hemos hecho con gente muerta, pero bueno. Sí, la próxima es en el cementerio de Chacarita para todos los que nos están mirando, vamos a estar ahí haciendo un show para todos los papis muertos que han tenido. ¡No! No, 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 no podemos empezar así, la verdad. Gente. Acá, perdón, Santi, pero te están mardeando en el chat de Twitch. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Dice, Santi está más pegado que Milo J. Milo J. ¿Sabés que eso es culpa de él, no? No. Sí, 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 es culpa de él. Que lo dijo de verdad, yo solo repliqué lo que dijo. No, no, no. Vos lo expusiste al aire. Pero yo no quiero quedar de vuelta en Milo J. Ayer estamos, nos fuimos a... ¿No es mi culpa que yo sea más conocido de Milo J en Uruguay? Ayer nos fuimos a comer a un restaurante y nos íbamos a ir al hotel. Y yo le digo, Santi, vamos a dormir, estamos cansados. Vamos a tomar un cafecito, así nos piden un par de fotos, me dice. Sí. A él le gusta que le vayan a pedir fotos. Vamos a tomar un cafecito acá, tres cuadras, así nos mostraron la carita y nos piden un par de fotos. No, y no sabés cómo va Cheruti por la calle. Así para que lo reconozcan. A ver, tiene que hablemos, no saben, el gorila de Maduro, ahora se quedó dura, no saben lo que es. Bajo al cuarto que tenía mi cargador, me dice, primeramente disléxica. Pará, vamos a contar la verdad, vieron que ayer hizo a Sophie, Sophie Paredes. Yo le digo Sophie, no sé por qué le digo Sophie. Porque la H es muda, pero en inglés se pronuncia. Claro. Y vieron que se quedó en el piso y no se podía parar. Se quedó dura. Se quedó dura. Era real. No era un acting y yo le tenía que ayudar por las dudas. No, realmente no se podía parar. Ella quiso decirme que iban a tener que darle una inyección. Bajo, todo dormida, en tetas, estaban, o sea, en la imagen que tuve que ver. Y me dice, amigo, me voy a tener que infiltrar. Me voy a inyectar. ¿Qué dijo? Me voy a tener que infiltrar. Y yo aparte, autócticamente, me lo imaginé. Sí, pero es mucho. La infiltración es algo. Igual me gusta, suena más dramático. Yo te banco. La voy a usar. Yo me lo imaginé. En tetas, infiltrada como entre gente, ¿viste? Ah, en el medio. ¿Viste la gente que va como medio tapada, como a buscar información? Me dijiste así, yo, está toda en tetas tirada acá, una tetampra ahí que era. Cuando nos dijeron, me quedé dura, me quedé dura. Dijimos, vamos ahora con el pulpo, que es el estado del siempre. Así que vamos a ver qué hay que hacer. Estamos bien, estamos bien. La infiltración es cuando se hace mucho los futbolistas, cuando tienen que jugar un partido sí o sí, le meten al músculo o al hueso, estoy hablando sin saber, ¿eh? Sí, sí. Al músculo o al hueso. Una data. Directamente como si te dijera morfina. Estoy hablando sin saber, ¿eh? Porque estoy diciendo que hay cosas. Sí, ¿cómo le van a poner morfina? Nicolás, eso es mucho. Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No estoy seguro, pero puede ser. Sí, chicos. Bueno, así quedó Batistuta. Por tanto, infiltrarse, después, ahora el chabón solo puede jugar al polo, porque no puede... No quiero tirar una mala, pero Ricardo Ford murió por eso. Bueno, no, 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 bueno. Le mandamos un saludo. A la familia. Hoy es un programa muy de homenaje a muertos. Sí, sí, sí. Prepárense porque tenemos unos 45 más que a muertos. Es que arrancamos muy arriba. Sí. Sí, ahora nos vamos a meter en un poquito. Levanten la mano a quien no tiene abuelos. No, 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 no. No levanten ustedes, tampoco no sean boludos. A mí se murieron los cuatro. Pero no saquemos ese tema ahora. No saquemos ese tema ahora. Es frío no tener abuelos. No, basta, basta. Santi, la idea es que sea arriba el programa, no así. Claro. Che, perdón, estoy para duplicar algo, Pulpo. Porque Momi ayer de repente se apropió del lobby del hotel. Ah, sí, empezó a mover los sillones. Empezó a mover los sillones para elongar la espalda. Está elongando en cualquier lugar que encuentra. Miren, 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 miren. Mentira. Ay, vos siempre escrachándome. Miren, miren, miren. Ese es el lobby del hotel, ¿eh? ¿Tiene audio? Sí, tiene audio. Fíjate. Pero empezó a mover los sillones y la gente estaba... ¿En qué momento fue esto? Antes de ir a comer. Se empezó a tirar ahí. Y una señora sentada ahí no entendía nada. El pulpo se quería poner atrás mío. Sí. Porque él cuando ve esa pose enseguida te quiere apuntar. Sí, sí, miren la cara, miren la cara, miren la cara. Yo te ayudé antes, boluda. Sí. Pero es como que si yo lo veo así es un exorcismo. Sí, 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 sí. O sea... Pero bueno, por suerte ahora está bien, ¿no? Bueno, bien. Lo que se dice bien, sabés que no. Y a la noche me voy a... Cuando vuelve a Buenos Aires me voy a infiltrar real. Ah, te vas a infiltrar. Yo le pedí a Seba que me dé la vacunita. Perfecto. Está muy bien, está muy bien. ¿Ya conseguiste canje para alguien que te infiltre? A dos minutos me van a... Estamos acá con Norma, la enfermera, que me está a punto de dar la infección. Arroba Normi. Te iba a descuidar la infiltra del escribano, ¿eh? No, no, no. No por uno. En dos minutos la infiltra del escribano. Che, ¿alguien vio lo linda que está Flor Vestida hoy? ¡Ah! No, yo les voy a contar la realidad. Esta mañana no arrancó nada bien. No, no, no. Hubo muchas series de eventos desafortunados y uno fue un comentario muy desafortunado del señor, así que estoy de acuerdo en que digas todas cosas lindas esta mañana. Qué hermosa que está Flor, chicos. Por favor, un aplauso. Estoy muy premenstrual. Vine a Uruguay a comer, básicamente. Es lo único en lo que estoy pensando. Y estoy muy sensible. Así que recién hubo un hecho. No estoy de acuerdo. Yo presencié, me han llamado a mí, las dos mujeres claramente al puto llaman primero. Me hice, me hice, me hice, me hice. Yo voy al camarín. No, no saben lo que fue. No, Flor quería un tostado. ¿Quería un tostado? No, para asacionar. No, pará. Si vos contás todo eso sin contexto. No, no, sin contexto. A vos ni te llamamos, ni estás enterado, Nacho, de lo que pasó. Olvidate que vino el puto y me lo contó. Espera, el puto me lo contó a mí. Olvidate. Vamos a contar algo. El puto chumba, pero me atoma dos, boludo. ¿Cómo no te voy a contar? El puto y guachumba. Olvidate. Lo primero que hizo fue venir al camarín. No saben lo que dijeron las chicas. Mirá lo que está a punto de hacer. Contarlo ante 700 personas. O sea, lo rápido. No, no. La historia esta sin contexto es graciosa. Voy a decir, tiene un contexto atrás que tiene un motivo. Pero contemos un contexto. Tiene una sumatoria de eventos que hacen que yo, hoy por hoy, haya visto un sacramento, un bizcochito de grasa, una palmerita y me haya puesto allá. Recién, ¿eh? Pero es parte de un colapso. A mí, la mejor escena la presencié yo. A ver. Cuando entro al camarín, lo llamamos a... Primero fue conmigo. Después lo llaman a Nico. Mami dice, traigamos a Nico. No, no, no. ¿Cómo? Traigamos a Nico. Te lo juro, traigamos a Nico. Yo dije, sí, traigamos a Nico. Les voy a explicar. Yo estaba muy enojada. No lo traigan a Nico, que se quede mal. Yo comparto el camarín con mi amiga Flora. Y ella, desde que entró al camarín, estaba exauta, angustiada. Exauta. Exauta. Bueno, estaba ella así como muy, muy premenstrual. Muy atravesada. Y con mucha hambre. Somos dos mujeres en el equipo. Realmente creo que somos las que más comemos de los cinco. Y estaba mala, angustiada, angustiada. La alimentación es importante. No sabía cómo calmarla. En un momento le empecé a decir, respiramos juntas. ¿Hicieron respiración? No, empezamos. Y agarró y me dijo, sacá el aire desde el diafragma. Y yo decía, ni idea, pero bueno, la voy a seguir y arranca. Y yo así se me caía en las lágrimas, toda nerviosa. Y si hay algo que Mami no sabe, es calmarte. No se olviden que a mí en mi ataque de pánico me dijo, che, amigo, pasamos un corralito o podés pasar esto. Yo muriendo. El corralito del 2001. Yo muriéndome, como diciendo, esto lo vas a poder pasar porque pasamos un corralito del 2001. ¿Pero qué tiene que ver? Un tema que tenía algo. A él lo primero se le ocurrió. Sí, yo ni me acuerdo. Claro. Bueno, el tema es que ella quería algo saladito. Las dos nos gustan mucho lo salado. Y de buena fe nos trajeron, bueno, palmeritas, cositas dulces. Y no era lo que la nena quería, ni yo tampoco. Y ella empezó a ver las palmeritas. Me puse a llorar. Porque dije, ve, soy yo que no pido lo que quiero. Este es el reflejo de mi autovaloración. Y empecé a llorar mirando una media luna. Y aparte era como que lloraba con cada producto. Porque cuando llego yo al camarín, me dice, no, porque yo quería un tostado. Y viene Nico y le dice, mirá, mirá lo que es esto. Abre una caja de media luna, parte una y hace... Yo dije, no, bueno, ahí me retiré. Esto ya era muchísimo para mí. Obviamente que es sin contexto, pero la escena de... Había que partir la media luna con un martillo, pero... No, es sin contexto, pero la escena de partir una media luna que esté seca y por no eso llorarte es cinematográfica. De afuera uno... Fue una sumatoria de cosas. Y ese fue... Terminó de explotar. La gota que rebalsó el vaso. Y vos como que la querés apoyar, viste, en la situación. Bueno, lo bueno es que, mirá, la gente en Twitch está bien. Chula 1999. Wow, no estoy tomándole la cabeza yo. Es una chica. Sí, obvio. Igual yo la bajo. Yo si no desayuno me pongo igual también, ¿eh? Claro, yo quería dar un buen show para la gente. Pero bueno, yo me levanté a las seis y fui al desayuno del hotel. Ah, no sabía. Yo desayuné con el pulpo. ¿Sí? Mirá. Sí. Perdón, un aplauso para el pulpo, chicos, que está acá también. Un aplauso para Marian, que también está acá. ¡Upa! Ojo, ¿eh? Hubo más de Marian que el pulpo, ¿eh? En poco tiempo. Hay muchos acá, me parece, en OKCupid que se han acusado. Sí, sí, sí. Un aplauso para el turro, que está acá. Bueno, bueno, bueno. Sí, para el turro. Todo es más aplaudido que el pulpo, ¿eh? Hay gente que no lo aplaudió el turro porque piensan que es un choto. Pero es divino el pibito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es nuevo, pero es piola. Y un aplauso para Valen, que está desde su casa. Le mandamos un abrazo. ¡Vale! Y Tati. Y Tati. Pará, pará. Pará, pará. 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 ¿Qué pasando por producción? Perdón, porque la vi sentadita. Pero padre, me dio la voz. Pará. Pará. Está ahí tomando mate. Y bueno, está Tati también. ¡No! ¡Inflotó! Te amo, Tatiana. ¿Podemos hacer algo para que después se agarra en el clip? ¿Le podemos pedir un aplauso para el pulpo y no aplaude nadie o tipo tres personas? Sí, por favor. Por favor. Bueno, chicos. Y obviamente un aplauso para nuestro director estrella histórico, ¡El Pulpo Díaz! Tomás, Gato. ¿Quién aplaudió así fuerte? Amo, amo. Él mismo. Él mismo fue. Quiso rellenar. Claro. Che, le pregunto a la gente que nos está mirando por YouTube y por Twitch. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Están disfrutando de este show que estamos haciendo en vivo? Porque nos interesa que se vea bien para ustedes y para todos los que están acá. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos. Hago una pregunta. Perdón, ¿el pulpo me gritó? Vamos, gritó. No, recién yo en un momento, viste, que miré al pulpo y me dijiste como, ¿qué pasó? Sí. Estaba hablando Flor y estaba pochado Santi y digo, la voy a mirar al pulpo. Estaba haciendo una story. No. O sea, no la estaba poniendo. ¿El pulpo me está jodiendo? Dejó su puesto de laburo porque estaba haciendo una story y estaba hablando Flor y Santi estaba así. Yo quería hacer una historia y ponchear a la vez y me salió mal. No, y no saben en el desayuno. ¿Qué hizo? Yo me escucho como con eco. Es verdad, yo también. Sí. Estos son los monstruos que vos creás. O sea, la culpa es tuya. Es raro, es raro. Hablando de eco, ¿probaron el agua? Ah. No es una marca que está en este país, me parece, ¿no? Menos mal. El pulpo me dice, desayunando con él, me dice, no, porque fue un quilombo armar el escritorio nuestro, porque era muy largo. Me dice, yo al principio pensé ponerme yo y atrás, Tati. Pero no lo dije mal. Pará, pará, pará. El pulpo, él quería, la idea de él era él y atrás. Hay un porqué. Porque el fondo de Momi es muy con monitores, ¿ves? Está la mano acá. Ari amor, yo no necesito, no me pasa nada. Con la luz que irradio, atrás me podés poner una manga de presos que se me va a ver. Qué raro, qué raro, una manga de presos. Está con la manga hoy. Una manga de delincuente y todo. Che, perdón, hago otra pregunta técnica teatral. A ver. A ver la luz de sala, ¿pueden dar luz de sala? Un segundo. Bien. ¿Se puede hacer el programa con la luz de sala? ¿Qué opinan? ¿No está mejor esto? O no ven. ¿Ustedes ven bien? No ven, no ven, no ven. No, prefieren que no. Bueno, no me preguntéis. Y es como venía el cine y que te dejen la luz prendida en la sala, más o menos parecido. Y esto es un cine también. Ah, claro. Es un cine. Este, justamente, esta sala no. Sí, sí, sí. Es un cine, boludo. Se llama Mobi. ¿Y la pantalla es esa o está más adelante? No, está más adelante. Se usa como teatro y como cine. ¿Vos sabés todo esto, Santi? Gracias a Mobi. Le garparon para el chivo a él, nada más, ¿viste? Che, ¿vieron qué feo es Nico en persona? Sí, Nico. Sí, dicen encima, pero perdón. Bueno, bueno, yo vi un par de caras, tipo, las tengo muy cerca, ¿eh? Yo vi más que sí, igual. Yo vi un par así, ¿eh? Como que lo tiraron. ¿Qué ella hace? Está ok, está ok. Ah, ok, 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 ok. Igual también saben que los chabones se quieren levantar a Flor un tostado y ya está. Con un tostado está adentro. Con un tostado está adentro. Y a mí, el frigorífico. No, a esta olvidate. A ella ya tenés que traerle un bandejón importante, ¿no? Con un cordero patagónico y una cosa, ¿viste? Como todo un huevo. Unos salamines. Yo soy cara, de verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Che, hay apertura musical hoy. Y está auspiciada por Pardo. La primera es que meto un chivo con público acá, mirá. Hoy la apertura musical es de la mano de la gente amiga de Pardo, que en abril está on fire. Pardo es una marca líder en electrodomésticos y tecnología. Ofrece gran variedad de productos para el hogar y para la vida en general. Con más de 70 sucursales en todo el país. La apertura es de cumbia. Tengo tres cumbias. Tengo tres cumbias. Quiero saber tu temática. Pará, pará, pará. Primero invito a la gente hashtag nadie dice nada. Es un programa normal como el de todos los días para los que están en sus casas, en el trabajo, donde nos estén mirando. Y quiero que tuiteen porque vamos a duplicar, vamos a ver tuite acá. Bien. Y estoy pensando cómo... ¿Hay gente que faltó al colegio hoy para venir acá? Eso no está bien, chicos. ¿Y al laburo? Y al laburo casi todo. ¿Y al resto de qué labura, muchachos? ¿Cómo es? ¿Qué hacen a las 10.36 de la mañana? ¿O laburan home office? ¿Cómo? De licencia. De licencia. ¿De licencia por qué? Bueno, por los días que corresponden de licencia. Ah, pensé que se había pedido licencia por, no sé, me operé y me pedí licencia. Pará, pará. ¿Qué día corresponde la licencia acá? En la día corresponden 20 días. ¿Vacaciones? Para Turro, crece con el mic. Ah, vacaciones. Vacaciones, vacaciones. Claro. Licencia allá se le dice cuando, no sé, tenés una operación y te tomás un embarazo. Pero yo creo que acá también. ¿Acá licencia se le dice vacaciones? ¿Ah, sí? ¿A las dos cosas? Ahí está, mira Turro, ¿viste? Porque le cuento a la gente que está mirando del otro lado. Y acá también se dice, cuando te para la policía en el auto, te piden las vacaciones de conducir. Es aplauso, es aplauso, es aplauso. ¿Entró, entró? Ah, acá ve yo recién Momi. Ah, y era un chiste muy elaborado para Momi. Ella se quedó, vacaciones, licencia, policía, policía, licencia. Ah, mira. Y le contamos a la gente que el turro es la primera vez que sale de Argentina. Es la primera vez que pisa otro territorio. ¡Aplauso! Y también queremos contarle que nosotros vinimos en buquebus, pero el turro en balsa. Sí. No, no. Para que viva la experiencia completa como inmigrante. Vamos a contar la verdad. Estábamos por enmarcar el buquebus y ahí él se abre con nosotros. Hizo así. No. Hola. ¿Cómo está Dalia Goodman? ¿Cómo está Dalia Goodman? ¿Cómo está Dalia Goodman? ¿Cómo está Pito Menasca? ¿Cómo está Farsanjeado? No. Y dice, es la primera vez que voy a salir del país, se los quiero confesar. Yo pensé que entre lágrimas, pero no. Y le digo, bueno boludo, qué lindo, qué bueno. Le digo, te emociona. Y me hace... No, me chupo un huevo. Viste que todo es... No, me chupo un huevo en febrero, se va a Europa, hijo de puta. Nosotros tipo, ay, es un pobre niño, ¿no? Pero lo que sí es gracioso es que estábamos por subir al buquebus y él dice, igual lo que me da cosa es esto, porque una vez fui una quinta en el Tigre y se movía la balsa. No, pero no vamos a cruzar en balsa, Uruguay, boludo. No vamos a cruzar. Todo con las valijas ahí. Ahí es muy pobre el turro para estar cerca mío. Es vos hace 15 años. Y bueno... Ay, hija de puta. Ay, Dios. Pero bueno. Cuatro igual. Chicos, por favor no se olviden que ella trae el container todavía de mi amigo, ¿eh? ¿Por qué anda con la caja de dentes? ¿Quieren que me los ponga...? ¿Ustedes están de acuerdo que son lindos? La gente ya conoce la caja. Chicos, digan la verdad. Es Gambito X-Men. ¿Quién quiere que le haga el bozo? No. ¿Cómo está la de Pilácer, eh? Hay tres cumbias para escuchar. ¿Estás seguro? Una bien, bien, bien argentina, santafesina hasta el hueso. Vos tenés que haber puesto una plena, algo así. ¿Qué es una cumbia? Me lo gané, me lo gané, me lo gané. Es un boludo. Y sí, era una cumbia santafesina, estamos en Uruguay, boludo. Pará, pará, dije. Ay, porque estamos en Uruguay porque estamos haciendo el problema para toda la gente que nos está mirando también. Puse una uruguaya y puse... Pulpo, creo que se escucha tu micrófono. ¿Puede ser o estás...? ¡Callate! ¿Qué manera de encontrar excusas para poncharse, viejo? La puta que los parió. No me ponché, no me ponché. ¿Pero tenés abierto el micrófono? Todo víctima. ¿Puede ser? Se hace la víctima. Ahí está, pues. Si no se escucha toda la charla que tienen ahí atrás. Recién escuché que Lucas está con cagadera, pobre boludo. Che, no nos olvidemos que ayer vimos que vengan de Azul las personas que querían levantarse al pulpo. Es verdad. Yo veo algunas cosas. Ahí ella me levantó la primera. Perdón, Azul cuenta como Jin también. Ahí hay cosas de Azul. Jin cuenta como Azul. Pero mirá ella, mirá ella cómo levanta acá. A ver. Uy. Ella sabés que se vino con un suéter arriba. Ahora voy a ir a verla a ella para que la gente vea. Con un suéter arriba, cosa de decir, lo quiero ver en persona. Si me gusta. Me la saco. Si no, me tapo. Banco. Veo que se tapó igual. O sea, se lo dejó el buzo. Ponete la campera negra. Se lo dejó. Pero pará. Mirá, voy a ir a... Ah, ahí está Tati. Pará. Voy a bajar ahí. Dale. Aplausos. Aplausos. Sí, está apagado. Está apagado. ¿Querés llevar? Ah, no. Ahí está. Y la cámara está ahí. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Qué retacona es la ukiato? ¿Es retacona, retacona? ¿Qué es retacona? Retacona es bajita. Ah, ayer me lo dijeron. Perdón. Esta es la chica. ¿Hay cámara acá? Tenemos la cámara. No, esa es la mía. El pupo me ponchó a mí a donde estaba. El sillón. El sillón vacío. Anda lúcido. A ver, ahí va. Ahí va, ahí va. El sillón vacío podría ser alguien que... Pará, se volvió a ponchar y saludó. Ah, bueno. Pupo, por favor. Che, ¿cómo está esta cámara? Mirá, mirá, mirá. Menos. Bien. No, esta cámara es muy cheta. Mosco, ¿eh? Perdón. Se ve muy bien. Miren a ella. Fijate que se levanta y tiene el azul. ¿Cómo, cómo? Casualidad, casualidad. Sí, no voy hace seis años. Preguntá si no alguien vino a propósito para levantarse al pulpo. ¿Alguien vino a propósito? Escucharon la pregunta. ¿Alguien vino a propósito? Allá, mirá, 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 levantá la mano allá. ¿A dónde? Allá. Uh, en la Loma del Horto. Muy arriba, muy arriba. Vamos, vamos, vení. Sí, sí, sí. Vení, vamos, vamos, vamos. Sí. Perdón, usted también está de azul. Ah, 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 ah. No, no, ella, ella, ella. No, no, yo estoy casada. Qué feo, ser el pulpo, ¿no? Que venga, no, no, yo... No, yo de casualidad. ¿Viste? Poco soltero en Uruguay. Poco soltero. Poco soltero. Bueno, poco que de un pulpo. ¿Ustedes son parejos? No, no, no. ¿Solo vení? Solo. De Yum vengo. ¿De? De Yum. ¿Qué Yum? 300 kilómetros de acá estoy. ¡No, loco! ¿A qué hora te levantaste, amigo? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se levantó para venir. No, para, ¿en serio? Sí, sí. No somos tan... Pero vení, sentate acá, me pone mal. A las 3 de la mañana se levantó. Sí, pero es que viniste trotando igual, porque son 3 horas, 300 kilómetros. A las 3 de la mañana se levantó hasta las 6 de la mañana. A las 6, me vine acá a ser un amigo y ahora estoy acá. Claro. Che, ¿desde cuándo nos escuchás? Hace dos años. ¡Qué capo! ¿Y cuando dijimos que veníamos acá hasta la entrada de One? Sí. ¿Cómo te llamás? Víctor. Víctor, me cae muy bien, Víctor. Gracias, Víctor. ¡Qué lindo! ¡Qué capo, loco! Sí. ¿A qué te dedicas? Ahora trabajo en mi casa nomás. Para un compañero le hago todos los números de la empresa. ¡Opa! ¿Hazás el número de empresa? Sí. Pero, pará, ¿es contador? Ponele. Hay algo raro, ¿eh? Así, ¿no? Hay algo raro. Está haciendo esta. Recortemos, recortemos. Sí, sí, sí. Hay algo raro. Me habló números de empresa, se empezó a reír y miró para abajo. ¿Pero qué? ¿Dibujas números? No, 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 no. No, no, no. Viste que hay contadores que también son dibujantes. ¿A cuánto es la bolsita de merca? No. Yo creo que más de la bolsita de merca va por evadir. Pero bueno, acá también se usa, ¿eh? Evadir impuestos. Gracias, Víctor. Capo, ¿eh? Esperá, a ver, vamos acá, vamos acá, a ver. A ver, ahí está. Che, es muy grande este lugar acá atrás. Sí. Es muy grande esto, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Dónde estaba? Pará, Nico, ¿te puedo pedir algo antes de que vayas a ella? Sí. ¿Podés leer ese cartel? Que la verdad es que no se lee un culo desde acá y me pone mal porque ella lo hizo. Nadie dice nada. Nos rateamos del liceo por ustedes. Así somos. Ah, ¿viste? Valía la pena leerlo. Gracias. Bueno. ¿Cómo vos de Colonia de Sacramento? A las 5 de la mañana se levantó para venir de Colonia de Sacramento. ¿Quién da más? A las 3 de la mañana, a las 5. Es terrible. ¿Vos, maestro, veniste con ella? Sí. ¿Son pareja? Sí. Es una pareja muy cool, ¿viste? Y tiene algo de maria en ella, ¿eh? A ver. Tiene algo de maria. Es verdad. Sí, sí, sí. Hay algo. Las camperitas vintage. ¿Esperoncha? Sí. Esperoncha. Pará, pulpo. ¿Cómo el pulpo salta a esperoncha? El chiste no lo podés tirar vos, pulpo. Claro. No, está muy desubicado. Igual es que estuvo bien metido, hay que admitirlo. No, pero es porque el pulpo... Es porque es libertario el pulpo, pero bueno. No, no, no. Perdón, ¿dónde está? Ahí está. Sí, Santito. Chicos. No, me parece, me dice... Perdón. Perdón, ¿te parece atractivo el pulpo? ¿Me estás diciendo? Lo amamos, obvio. Sí. ¿Y saldrías con él? Sí, sí. Primero preguntémosle la edad. Sí, sabés que tenés razón, ¿no? ¿Qué edad tenés? 23. Sí, perfecto. Bien, más que legal. Tenés tres años más de las que le gustan al pulpo. Claro, olvidate, olvidate. ¿Qué es lo que te gusta del pulpo? Ay, no, qué horrible. ¿No querés contestar? No contesto. Bien, bien, mi amor. A ver, no, hija de puta, está atrás de todo. Te caminaste tres kilómetros, quedate, preguntale algo. Levantó la mano, la única. Sí, pero ya está, se me dice. ¿La única que le gusta el pulpo de 700 personas? Vos te le... Vení. No voy a sacar así parado, pobrecito. Mirá lo que cómo se queda. Vení. Mirá lo que es eso. No, porque me parece que la amiga tiene más ganas de salir con el pulpo. ¿Qué pasa? No se trajo nada azul. Yo estoy de novia. Quiero decir que vine de Mar del Plata, Argentina. ¡Loco! ¡Aguanta, Argentina! Pará, pará, pará. No, no, no. Esto tuvo que ser casualidad. No la aplaudió nadie. Claro. Estás en Uruguay, negra. ¿Quién te va a aplaudir? La banco igual, la banco, la banco. Pero pará. Qué raro. Siento que la gente en sus casas en Argentina debe estar, ¡Vamos! Pero bueno, no están acá. No, bueno, hay una explicación. Mi novio es de acá, de Montevideo. Así que voy y vengo, pero la vida me dio esta oportunidad de venir a verlos. Son mi compañía todas las mañanas. O sea, estoy por llorar. ¡Ah! ¡Qué amor! A mí igual no me conmoves, chiquita. Esperá, pero para mí se quedó mal. ¿Puede volver? Toda la gente le va a repetir lo de ¡Vamos, Argentina! Griten todo como si fuese que son de Mar del Plata. ¡Eh, bueno! Tampoco, paré. No, somos argentinos. ¿Qué somos nosotros, dinamarquese, boludo? Pagaron para vernos nosotros, boludo. ¿Qué son? Griten la concha en tu vieja. Me da miedo porque ahora puede volver a quedar después, ¿eh? Jugámonos la. ¡Cóvense, cóvense! Si no, en edición lo ponemos como que gritamos un saludo para Pulpo y ahí... Háganle la gauchada a Pulpo. Tenete los aplausos preparados por las dudas. No la jugamos, no la jugamos. ¿De dónde sos? ¡Eso es Mar del Plata, Argentina! ¡Carajo! ¡Bien, gracias, gracias! Cortito, cortito. Nadie me agarró nada. Normal, normal. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Reticentes. Igual lo respeto. Horrible esto, ¿eh? No, lo respeto. Nos cruzamos el char con nosotros para verlos ustedes acá y la verdad... Sí. Están despreciando nuestra patria. ¡Viva Perón! Che, Nico, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que estoy muy pegado. ¿Por qué? Primero porque hubieron dos carteles... De tres carteles, dos eran para mí. Y después... Pero vos no podés empezar pensando solo en eso de qué cantidad de carteles son para vos. Y después me llegó un dato. ¿Qué? Que hay una chica acá que tuvo un hijo y le puso Ignacio por mí. No, es mentira. ¿Sos vos? ¿Te das cuenta lo pegado? Pero pará, 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 parame un poco. No, boludece no, chico. Perdón, ¿qué hace Nacho usando el teléfono? Y porque me lo mandó Tati, el dato, estaba ahí. Ah, bueno. Yo dije, está en Instagram. ¿Cómo, cómo? Los teléfonos al centro. ¿Qué te pasa? Perdón, ¿de verdad? Es verdad, es verdad. Ah, es loca. Porque le escribimos con mi pareja hace mucho tiempo. ¿Le contestó? Sí, él siempre me contestó. Soy un divino yo. Este hijo de puta. No, 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 soy divino. La contrató, chicos. Está contratada por Nacho. No, no, no. Siempre me contestó. ¿Sabés que laburan polenta a Montevideo? Sí. A mí no me engañas. Siempre me contestó y siempre íbamos con mi pareja a la polenta y le entregábamos unas cositas. No te digo que es la dealer de Nacho en Uruguay. Es la dealer de Nacho en Uruguay. La amo, la amo a ella. Y cuando quedé embarazada, le escribimos y le dijimos que le íbamos a poner el nombre por él. Dios, no sabés lo que hiciste, nena. Va a estar pegadísimo tu hijo. Por favor, Dios. No me gasté ella. Quiero decir algo. Acá el puto tiene un Fabián Vena. Ah, no le gusta. Ah, le da bronca. Le da bronca. Le da bronca. Ay, Dios. Bueno, puse una cumbia santafesina, puse una cumbia uruguaya y la tercera no me acuerdo. Che, pará. Es un hijo que me llegó un mensaje a mí. Ah, arre. No, no es por esto. Es la gente del movie. Está la policía en la puerta buscando a Víctor. A Víctor el evasor. ¿Te imaginas? Poneme la santafesina, pulpo. A ver. Es una cumbia tranquila. ¿Y el concepto? De las que me gustan a mí. Charle con la gente. ¿Sabés que no más apertura? No nos puede exigir más, ¿eh? No vamos a concepto. No nos puede exigir más. Ese es el único que no hace concepto. Entre el de Messi y esta verga, no vamos a concepto. Buen día, amigos. Bienvenidos. 10.40. Hashtag nadie dice nada. ¡Ale, bebé! En Twitter estamos en vivo. Ante 700 personas en Montevideo, Uruguay. Che, quiero hacer esto por todo el país también, ¿eh? Sí, 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 sí. Me copa hacer esto por todo el país. Dale, dale, dale. Mal. Che, tengo miedo de algo. ¿Qué? ¿Ustedes conocen este tema? Es para que lo conozcan. Lo puse para eso. Está bueno, está bueno. Abranse. Ese gran Mario Luis. Lo tienen que conocer todo el mundo. Tento discutir y te lo, lo sabes. ¡Ay, Nacho! ¡Ah! Vamos a ver. ¿Saben qué te piensa que venga Alfonso? No sé qué te piensa que... Che, tengo ganas de bailar con alguien del público acá. Me gusta, mami. De repente me quedo a vivir acá, ¿eh? A mí tenés que bailar con el evasor. Vamos con el evasor. Lo voy a buscar. Vení, Víctor. Vení. Vení. Veníte, Víctor. Hacete amigo. Víctor, vile ya no quiero. Vení, Víctor. Víctor. Vamos, Víctor. Se quedó dura, se quedó dura, se quedó dura. Se quedó dura, se quedó dura. La verdad. Último momento. Ay, Ami. ¿Pero por qué se expone a bailar? ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Querés que baile yo con Víctor, Ami? Te quedás sentada. A ver. Para la cámara de frente. Ay, sí, con esa cámara. ¡Dale, dale! Está dura, está dura, está dura, está dura. Sí. Sí. Evadí, 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 evadí. ¿Vadió la pena levantarse a las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? Mirá, Víctor. Es verdad, se levantó a las 3. Se vino y termina bailando con momi arriba del escenario. Mirá. Amiga, le propone ir a ella y ir abajo. No seas tu propia enemiga. Grande, Víctor. Che, no me puede quedar tan bien Víctor, eh. Qué divino. Qué genio. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Ya tiene un nuevo apodo que es Evadíctor. No sabes que será no. Che, esto es un cover, ¿no? Sí. Dame Twitter un poquito, Pulpo. Miren, estamos acá, dicen ellos, por Twitter. Tweetedan y están acá. Qué hegemónica que es la gente de Uruguay, viejo. Veníamos charlando de eso con momi. Muy lindo. Amo Flor cuidando a momi siempre. Yo pegaría faltazo al trabajo para ir a verlos en vivo. Sí, Víctor. Evadí, evadí, evadí. Y le dicen a Víctor. Ponete una de Gerardo Nieto, Lucas Hugo, los Picantes, los Negrón y Nico. Eso joda la puta madre. La verdad que la que pusiste en representación Uruguay... Pero, perdón, perdón, perdón. Se lo sacó encima, eh. Pará, 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 pará. Nosotros estamos haciendo programa acá en vivo. La gente de acá nos está disfrutando en vivo. Pero nos están mirando vos los 75.000 personas. ¿Se van a los 75.000 si ponés una plena? No, pero yo laburo para todos. Bueno, pero pará. Me parece bien un tema que ellos tienen que conocer y un tema que nosotros tenemos que conocer y el mundo. El segundo puede ser este que te proponen. Bueno, ¿quién me propone una cumbia uruguaya que tengamos que conocer? Una plenita, algo. A ver. ¿Eh? ¿Lucas Hugo? ¿Qué tema de Lucas? Ah, bueno. No me quiero meter con... Hay internas con Lucas Hugo, por lo que veo. Acá, a ver. Yo había puesto uno de los fatales, viste, pero... Acá, a ver, ¿cuál? ¿Cuál querés? La amo. Ella es tipo yo, está en Narnia. Hay una chica que sigue bailando sin música. La amo. Sí, sí. ¿Cuál? Luana, Luana. Te amo. Luana. Perdón, Lula, estás saliendo en cámara cada vez que Poncho. Ponchan, la gente está tapando la cámara. Ay, Lula, figuretti, figuretti. A ver, Ponchá de vuelta la cámara del público. A ver, ¿se ve bien? A ver. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hermoso. Me gusta. ¿Cuál, Luana? Luana, estamos ok. Vayamos a una clásica. Luana es una artista nueva. Vayamos a algo de acá. Una que suene y decís, uh, qué temor. La nueva escuela, me dicen. Perdón, perdón. Uy, explotó la nueva escuela. Explotó la nueva escuela. Perdón, perdón. Perdón, Luana. Poné el tema más escuchado de la nueva escuela. Ok. A ver. Es que si nos exponemos a... Chula. Chula de la nueva escuela, Pulpo. Bien. No, no. 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 Tú y yo, tú y yo, mirá. No nos vamos a poner de acuerdo 700 personas. Imposible. Subí, subí. Parece la de... Sí. Mayonesa, alguna de esas. En bicho bicho. Esa parece. Para darte lo que más quería. Ay, me encanta esa. Dolita, dolita. Yo jugué a creerse que nunca lo harías. ¡Eh, arriba! Dame Twitter. Y ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. A ver. Nuevamente mirándolos una vez más. Los amo, lo grito. Flor, diosa como siempre. Momita, ni hablar. Nico, facha como siempre. Santi, igual de puto. Y Nacho, la verdad que nada para decir. Nada que opinar. De Argentina. Es raro, ¿no? El mensaje. ¿Quién es el pelotudo? ¿Quién es? Soficha. Bloqueada, baneada, baneada, baneada. No, 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 no. Es como que arrancó tirando buena onda y después terminó medio raro, ¿no? Pero bueno. Acá en el móvil, lo quitó solo la pulpo. Hola pulpo, dice Anita. Ahí, ve a Anita, ¿eh? Anita está acá igual, ¿no? Hoy el pulpo se va con un par de Instagram. Ah, aparte el pulpo no se vuelve con nosotros. ¿Se queda un fin de semana acá? Se quedan unas horas más. ¿No ves que tiene todo calculado? ¿Hasta qué hora te quedas pulpo acá? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora te quedas? No te vas a ir, no te vas a ir escuchando. Estamos viendo algo comercial, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? No, no. ¿Qué se hace el que trabaja? ¿Qué se hace el que trabaja? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿A qué hora te vas? ¿De acá? Ahora está de repente, está medio, está solemne ahora. Está canchero, está canchero. A las 19 creo. Se queda un ratito. ¿Alguien para tomar un cafecito a la tarde con el pulpo? Un café pesadillo. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Voy con Luquita, tranqui. No los pongamos más. Poneme Twitter, poneme Twitter. Buen día, Luquitos, acá mirándolo con Pipe. Tan cerca, pero tan lejos. Mirá, es un guaya y está durmiendo con Pipe. No te mereces nada, no estoy hablando con Pipe. Esto, me encantaría hacer esto a lo largo y ancho de Argentina. Sí, pero también de Latinoamérica. Y en Cava también lo podemos hacer una vez. Y en Cava también, sí. Nosotros hicimos un show grande, si algo chiquito así está bueno. Sí, mis mejores mañanas en el trabajo, en el movie viendo Nadie Dice Nada. Todo esto por vos, pulpo. Porque está el novio al lado, parecía. No sé, ¿no? Te escuchamos en Nadie Dice Nada. Ah, dice Luana, mirá. De los mejores programas del año, loco. Qué manera de reírme. Bueno, pero a nada. A media hora de haber arrancado ya, dijo ese mejor programa. Bueno, sos muy positivo. Eh, te faltó leer uno, te faltó leer uno. ¿Dónde? ¿Abajo más abajo? Uno que dice Nacho, qué hermoso que sos. Igual, igual. No, no, hoy me voy, pero con la chota de 30 centímetros me voy hoy. No, no, no de nuevo, decías. No, por favor. Es tu lugar, Rachito, en Uruguay. Sí, sí, sí. Es tu lugar. Más que Milo J. Yo pensé que estaba pegado en Uruguay, pero me di cuenta que no. Es Nacho. Hoy igual sucedió. Ahora no. Ahora no. Perdón, ¿qué es esta guerra de vos? No, no, vos no sabés la conversación que presenció hoy en el camarín mientras que vos llorabas por la medialuna. Vale. Ahora te la cuento. ¿Cuál? Ah, pará. Te digo que puta escucha y anota. Yo escucho y anoto. Yo escucho y anoto. Acercate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a www.pardo.com.ar y no dejes pasar esta promo bien caliente. Elegí confort, elegí pardo, pardo. Acá podés. Gracias, pardo, por acompañarnos acá en Uruguay. Yo que tengo ya este plano, ¿puedo chapármelo al turro de acá? A ver. Uy. A ver, turro. A ver, para atrás, turro. Turro. Uy. 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 ¿Y yo me la puedo chapar a Tati? No, no. A ver. No, a Marian. A Marian. A Marian. A Marian. A Marian. A Marian. ¿Cómo me robaron? No, sabes que a Marian le gustó, la chancha peroncha. A ver, a ver. A ver, ¿cómo es? Y por esto pagar una entrada, eh. Medio que se están calentando ya, ¿no? De costado, de perfil, Marian, de perfil. Para tu otro lado. Mami, ¿puedes calcular un poquito la cara? Ahí. No. Son un desastre las dos. No, chico. O sea, Mami, Mami. Mami, para el otro lado. No, 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 no. Pero, Mami, no tenés que buscar su boca. Tenés que ir de cote. A mí, es que tenés que ver la cámara. Eso es lo que pasa, ¿no ves? No, acércate más, más. Ahí, más. ¿Qué hacen? Dale, dale. Más, más ahí. No, no, no. Es un Pac-Man. Un poquito más, poquito más. Poquito, poquito. Ahí está. Venga, saquen la lengua. Saca la lengua, saquen la lengua. No, una pelotudeza. ¿Qué boludez? ¿Me petejan? Dios. No, hoy en el camarín se dio una charla en donde empezaron a... Cuando ellos empiezan a pelear con quién es peor, quién es peor de ego, quién es peor, quién es peor, y Santi le tiró una frase matadora, que fue, es verdad, somos iguales, pero yo más lindo. Pero yo, ¿cómo lo rematé? ¿Qué le dije? ¿Cuánto te salió ser tan lindo? Y empezaron a pelearse por cuánto le salió así. 3.000 dólares. 3.000 dólares. La nariz, ¿cuánto le salió la nariz? La napia, la napia, la napia. No hice nariz. Yo creo que no tengo igual, no te basta con la nariz a vos. No, 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 yo no necesito, a mí me gusta así, estar así. ¿Así como hermoso? Hoy, hoy gano todas, eh. Hoy gano. Sí, hoy no puedo, hoy no puedo. Entienden que estábamos en el camarín, yo estaba muy preocupado viendo cómo estaba Flor y ellos... Ay, él ahora queda como el empático. No, no, no. Este está pegando un chivo que ya lo van a ver en el... Ya lo subió. Ya lo subió. Che, tenemos historias de la gente que está acá para analizar. Che, perdón, antes de que cambiemos de tema y hablando de la fachada de Santi y de Nacho, me da mucha impresión que siento que hay alguien en el equipo del Moody que es como Nacho versión uruguayo. ¿Cuál es? ¡Ah, uy, es verdad! No, pero es, chicos, es igual como un poco más armónico. Vení, vení, armónico. No, 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 pero no, 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 no estuvo bien. No estoy entendiendo. Vení, maestro, vení. Bueno, ven, 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 ven. Che, pará, pará, pará. Yo por mucho menos lo maté al colo. Mirá, usa de cinturón unos cordones. Más el no que Nacho. Mirá, Nacho también. No. Chicos, y no estaba armado, boludo, pero es que lo que no lo pude dejar de pensar. Igual, pobre pibe. ¿Por qué? ¿Porque lo están comparando con Nacho? Sí, es fachero el pibe. De verdad es fachero. Acá lo tienen que aplodir a Nacho, chicos. Acá lo tienen que aplodir a Nacho. Cómo, Carlos, un poco. Soy amigo de Ian también. ¿Cómo? Que soy amigo de Ian y tengo ropa de chino y tranca. Ah, mirá. Se hablan de cositas. Nosotros nos entendemos. Perdón, perdón, preguntas de verdad. ¿Pueden poner un rostro al lado del otro después? Sí, estaría bien. Sí, a la cámara. A ver, a la cámara. Ahí, mirá. Mirá, ahí está. No tan cerca. A la cámara. Mirá, 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 mirá. Acercate más, acercate más, acercate más. Nacho, te están favoreciendo mucho. Es como una... Claro, amigo. Pasa que igual sabés que hay algo. ¿Cómo está Juego Gemelas, eh? Nacho... ¿Para que quieren hacerlo del besito? Nacho tiene cositas de Suárez. ¿Vieron que tiene cosas de Suárez? Sí. En la boca, no sé. El talento futbolístico. Sí, bueno. No, es Jairo, boludo. Es Jairo en muestra gratis este boludo. Este boludo, la verdad. Y él también tiene cosas de Suárez. ¿Sí? La sonrisa, algo. Entonces, ahí está el parecido, me parece. Suárez es un jugador de fútbol. Ah, gracias. Uruguayo lo más tengo de Suárez. Uruguayo. No, para mí tenés algo, eh. Para mí tenés algo. No, no, no. Pregunta, lo del cordón de cinturón. ¿Es moda o es que solvieron un cinturón y resolvieron? Yo me olvidé un cinturón. Ah. Yo porque pinto. ¿Por qué es culo? ¿Sabés que sos un boludo? No, perdón. Me gusta que lo guardé. Me gusta que lo guardé. Perdón, perdón, perdón. Poné tu cinturón, hermano. Dale. ¿Cómo te vas a poner un cordón atado? Pero es cómodo también. ¿Qué va a ser cómodo? Sí, obvio. Dejémonos de joder. En tres meses o Kioto está con un cordón puesto acá, eh. Vas a ver, vas a ver. Por favor, chicos. Gracias, maestro. Gracias. Ahí termino. Sale perdiendo él cada vez que parle algo cool, eh. ¿Este? Sí, sale perdiendo. Estaba acá en el almuerzo tomando kombucha, chicos. ¿Qué hace tomando kombucha? Perdón, hace bien en la flor intestinal. Sí, tomate un actimel, pelotudo. ¿Qué kombucha, boludo? Se hace el italiano tradicional y ayer se pidió una pizza con cheddar y panceta. ¿Pizza con cheddar y panceta? Un italiano se suicida. Está buena, eh. ¿Podemos aclarar que somos un grupo de verdad de jubilados, pero en rehabilitación? Ayer, yo que estaba mal del ciático, traeme algo, un antiinflamatorio. Él con el, este, ¿qué es lo que tomabas esa mierda que tomabas del miocrico? Macrobiótico. Macrobiótico. Pero no es macrobiótico la kombucha. Bueno, la kombucha, sí, para que sea digestivo. Después nos fuimos todos a tomar un heladito. No, no, antes nos habían ofrecido unos shots de Jager. Miran como, esto pide nadie, si nada, son unos locitos. No, gracias. No, te agradezco mañana. Y Nico, esto es para la digestión, me sirve. No, no, porque ofrecí. Fue la imagen que tiene nuestra, que somos unos locos. Ofrecieron un shot de Jager pensando que íbamos a salir de joda y yo, yo no, yo lo quiero porque es digestivo Jager, pero es digestivo de verdad, boludo, es como el fernet. El pulpo, no tengo que trabajar mañana. Sí. No, no. Quiero conectar porque ayer nos pidieron una foto y nos subieron a la historia, amiga, y le saqué una captura porque nuestros rostros muestran específicamente. ¿Estás conectada a Wi-Fi? Sí. Ahí está. ¿Dúplicas normal? Ahí estamos. Ahí está. A ver. No. Amiga, por si habían dudas de que ayer estábamos, no precisamente en nuestra mejor noche. Mami es Agustina Cherry después que la piqué un panal de abejas. Yo estoy con retención de líquidos, sepan entender. Yo estoy como si supiera que el día siguiente iba a llorar por una media luna. Ahora, de verdad. No, pará. Moana 8 era Mami. No, 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 no. ¿Cuál es el contacto más? Salió por todos lados. No, me hablé. Ustedes me meten en cada quilombo de este puto. Un día vamos a terminar en el noticiero nosotros. Sí. Pero escuchame una cosa. Ella me dio el teléfono. Me dijo, anda a buscar mensajes. Yo puse play a cualquiera. Hola, mi amor. ¿Cómo era? Hola, mi amor. ¿Estás viendo porno solo? O sea, aparte, esos escucharon la voz. ¿Saben lo que era ahí? Ella con la teta. Ya lo que era. ¿Sabes la foto? Venía después. Venía el riachuelo acá abajo. Che, hoy acá vamos a tener Cito Guita en vivo con uruguayos que van a venir acá a conocerse, que ya están separados, cada uno en un camarín, no se conocieron ni nunca se vieron. Esperemos. ¿Y la Guita cuánto es? No preguntemos cosas que no sabemos. Ah, ¿sabemos la Guita? Sí, 100 dólares. ¿100 dólares? ¡Ve, ve, 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 ve. ¡Me quiero no tener Cito Guita! Ey, con 50 estaba bien, somos unos boludos. Si es 50 pesos en Argentina, es 50 mil pesos, acá son 50 dólares. Che, 100 dólares, bien. Nos contamos un cambio. Bueno. Nos vamos Hechos Y después también hay Si te reís o es un forro Pero Nacho quiere agarrar a alguno del público Yo quiero ver la persona más forra Y me voy a sentar al lado de esa persona Y quiero ver cómo esa persona reacciona A los videos de Si te reís o es un forro O sea, va a estar esa persona en primer plano Y si te reís vamos a ver que realmente sos un forro o una forra Te digo que ya Víctor para mí es un Sí, un tipazo A Víctor hay que ir a ver si es un forro o no Y después hay una historia Acá de alguien que está en el teatro Y quiero que primero lo charlemos nosotros Y después vayamos a ella El título es La comodidad ¿Le gana a el amor? A mí me gana la comodidad Pero no la gana con la historia Ya está, cerró la temática Vamos a otra Lo dejamos con Gracias Fue hermoso venir acá Nos vemos la próxima Hola chino, arranca Nada que no sepamos Lo tuyo es estirar el programa No, esperen Ahí lo voy a leer Paren que se me cerró una pestaña Hay historias de personas que ya están acá que nos contaron Y ahora vas a hacer cartas de esas Primero la cuento acá La debatimos nosotros y después vamos a ella Bien Ella dice Estoy de novia hace ya casi dos años Es esa la historia No, mentira Nos llevamos bárbaros, dice No se imaginan cuánto nos queremos Pero estamos en este momento bisagra de la vida Donde los dos empezamos a tomar decisiones para que nuestras vidas se encaucen Perdón, ¿sabemos edad de ellos? No ¿Cómo, cómo? Gritala da si sos vos No, pará, pará 23 23 ambos Bien Entonces dicen que están en ese momento bisagra de la vida Donde los dos empezamos a tomar decisiones para que nuestras vidas se encaucen Y eso por momentos nos separa, dice ella Nos amamos un montón Pero realmente cada día compartimos menos cosas y realmente se nota No sé bien si quedarme tranquila y cómoda en esta O si Saca el click de Santi Ahí está O encarar la charla para poner las cartas sobre la mesa Perfecto ¿Qué harían ustedes? Nos pregunta nosotros Primero me parece una decisión bastante rara encarar la charla en un teatro con 700 personas Bueno, bueno, pero está bien, sabe el debate O sea, siento que la opción más madura y piola es encarar la charla Pero sos una persona que la patearía, la patearía un rato hasta que en un momento tengo que hacerla Porque es difícil tener esa charla, viste No sé, no sabés a dónde vas con esa charla Si cortamos, si, ¿qué? ¿a dónde va? Paren, hay algo que no entendí ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en Uruguay? ¿En qué ciudad estamos? No entendí Que me disculpe la gente ¿Qué no entendiste, mamá? Quiero la leche, dijo No, ¿por qué? Dijo quiero la leche Sí, dijo quiero Seba está mirando el programa, no entiendo Mandar un beso, Seba Un besito allá Uy, se habla así, chico M&M No es bebé, tiene 40 años, la 1 tiene Dios mío ¿Qué no entendiste, mamá? Que, no, esto ¿Por qué es el conflicto? No escucho nada No escucho No escucho nada No escuchó No, escuché A ver, pará Que explique, Mommi, el conflicto No tiene auriculares puestos, chicos Ay, amiga No se escucha nada sin auriculares, acá Bueno ¿Por qué se enoja? Se enoja porque le corta el look Pero, pero Mirá lo que es mi perro Mirá si me voy a arruinar con un auricular Pero no se escucha nada, Mommi, acá arriba Daniel Agostini Pero tiene que ser un programa Claro Ella quiere estar así, diosa, pero no participar si no escucha Y se lo sacó Sí, obvio, chupala Escucha Perdóname porque yo... Se lo resumo Perdón por chupala, le pediste Perdón por me dijo chupala a mí No, aparte Perdón a vos, Nico La verdad que Un marandín Lo peor que te pueden decir, ¿no? Perdón sería lo mínimo No, perdón Directo a la guardia Por favor, gente Ayúdenme a salir de esta Estos me están haciendo mal Y vos comprate jabón para salir de esa hija de puta Ayúdenme a salir de esta Agel vaginal, si alguien tiene, por favor, chicos Tengo el pH muy ácido, gracias Es una pareja Ambos de 23 años Están en pareja hace dos años Y empezaron a sentir que comparten cada vez menos tiempo ¿Pueden valorar que preste atención? Sí Cada vez menos tiempo Aplauso ahí, aplauso Gracias, no me disocié No, pero te aplauden por ahí por la boca Porque están consolidando sus carreras y sus metas en la vida Entonces arrancaron Se ve que un laburo distinto cada uno Un trabajo distinto Y comparten cada vez menos cosas y no saben si Conformarse con eso o si separarse Claro, pero ellos dicen que la pareja está re bien Que el amor está No, no dijeron eso Sí, arranca diciendo estamos re bien Hace dos años, el amor está No, no, se quieren mucho Pero ya tal vez ¿Qué dice? ¿Cómo arrancaba Nico la frase? Nos queremos mucho, dice Se quieren mucho Estoy de novia hace casi dos años Lo vuelvo a leer, mami Estoy de novia hace casi dos años Nos llevamos bárbaros Nos llevamos bárbaros No se imaginan cuánto nos queremos Pero estamos en este momento bisagra de la vida Donde los dos empezamos a tomar decisiones Quieren ser más amigos que novios para mí Uy, la liquidaste a la piba No, no Solo Están como poniendo de excusa ahí La pareja El trabajo Yo opino distinto Voy a abrir el WhatsApp igual ya 11 54 74 0668 Para que el que quiera opinar desde su casa Lo haga Perdón, ¿qué iban a decir? No Yo pienso como Nacho también, eh ¿Cómo pienso yo? Ni escuchó lo que dijo Nacho ¿Cómo pienso yo? Todavía seguía manteniendo la forma de su pelo ¿Qué dijo Nacho? A ver, ¿cómo pienso? Nada, que tienen el cabelludo graso No, dale, dale, dale No ¿Qué pensás? Pienso que se tienen que dar el tiempo Está perfecto, son pendejos Y entonces están en el momento de empezar a construir su carrera Su futuro Y esos encuentros tienen O sea, no van el tiempo Sino en la calidad de tiempo Si cuando se encuentran Hay amor y fluye Y la pasan bien ¿Por qué se van a separar? Sí, yo banco esto de que Que a la primera de cambio Cuando hay algo mal No hay que tirar toda la mierda Sabés que hay algo re lindo Como son momentos de adaptación Si cada uno está con su carrera O no se encuentran Bueno, que el tiempo que se vean Sean de calidad Y eso en un momento se va a acomodar Si se quieren realmente Y la pareja está bien Esto es Una etapa de la pareja Que la van a tener que superar No pienso que hay que Chao Cuando se quieren encontrar No se encuentran ¿Dónde eriste eso? Es ese problema Lo siento Bueno, voy a hacer algo Voy a hablar con ella Para entender de primera mano Qué es lo que sucede Ella está acá Tu opinión le importe un huevo Perdón, ¿cómo? Sí, yo no Ella está acá pregunta Ella está acá Pensé que no tenías para opinar, Santi Yo tenía para opinar Opina ¿Cómo está el child star, eh? La calita, la calita Chicos, hoy no tomó café Porque quería leche de avena Yo ya no entendía eso Que era No hay leche de almendras Hay de avena también Sí, la más rica La más rica La más rica Igual me bajé a la de avena Y tampoco había Me bajé Me bajé a la de avena Yo no tomo leche de vaca Tomo leche de Humano Leche de humano O leche vegetal Bien ¿Qué opinas, Santi? Nada, anda a buscarla ¿Eh? Nada, ¿qué opinas? No, pero tenés una opinión formada Yo pienso que No, no tenés No tengo ¿No tenés opinión? No, no tengo Siento que es difícil O sea, para mí yo estoy un poco en la de La de esperar Pero a mí tampoco como que Esperar igual para mí no es El consejo no es esperar Es tipo trabajar más que esperar Esperar es tipo no hacerse cargo de la situación Y que se solucione Sí, pero hay veces que hay cosas que no se pueden trabajar Bueno, pero sí No, no, ya sé Pero digo Cuando está el deseo ¿Alguien se rió? ¿En serio, chico? Se va a interrumpir mucho este bravo Es verdad, te digo Qué infumable Bueno, perdón La gente me requiere, boludo Pero para un poco Para mí cuando estás desencontrado Tampoco es una cuestión de Ellos dicen El deseo está Pero cuando no se puede Hay algo que no se puede hacer, boludo Cuando no tenés tiempo para verte No tenés calidad de pareja ¿Qué? ¿Y ahí vos decís que chau a la mierda? No, no, pero digo ¿Cómo lo solucionás? Vos decís lo elaboramos Pero cuando vos lo externo Te ocupa un tiempo Que para mí lo más importante Es el tiempo que uno pasa con la persona Digo, ¿qué haces si no tenés el tiempo? Y yo pienso que al principio El tiempo Al principio cuando uno está encarando Un nuevo proyecto, no sé qué Se le dedica mucho tiempo Y después eso Se acomoda a la rutina Perdón, ¿puedo decir algo? Vos decís Lo más importante es el tiempo Y vos tenés una relación a distancia Por eso, sí Para mí no tiene que ver en el tiempo Sino en la calidad Si estas dos personas Cuando se ven Están cada uno con el celular O cada uno en la suya Es ahí donde empieza a haber conflicto Si cada uno puede crecer En su parte profesional Y... ¡Qué solemne, momi! ¡Ay, ya! Y venía aplauso, ¿eh? Como que estoy hablando de corrido y serio, ¿no? Pero está bien lo que estás diciendo No, pero si cada uno Puede crecer Profesionalmente Realizar sus logros Y cuando se ven Disfruta Y celebran cada uno Que les va bien Y se están realizando Bienvenido sea Sí, pero para mí Lo que está pasando acá Es que los dos están encontrando Nuevas aventuras Ante una carrera Nuevas personas y demás Y tal vez sus intereses Están más puestos en otro lugar Puede ser que sea por la novedad Que en conectar Por eso no están conectando también ¿Entendés? Y hay que hacerse cargo de eso Pero, bueno, tiene una cuestión del deseo Yo, por ejemplo Yo tengo una relación a distancia Hace tres meses Que no me veo con mi novio Soy la leche que tengo acá Bueno Y bueno, pero a ver Claramente yo tengo un deseo Tan grande de verlo Que para mí Si estos pibes Ponele No se ven No se ven menos Pero Están tipo Che, no veo la hora De que tengamos Un día Un fin de semana Para vernos Y si está realmente el deseo Para mí Siempre Bienvenido sea Estaría bueno entender Más en profundidad La historia Anda, listo, listo Tres renglones Antonella, 23 años Fila 5, asiento 1 Pero está con él No sé A ver Ah, vino sola Vino sola Sí, pero él lo puede ver Por YouTube, chicos Pasate para acá, Anto Tim Pulpo con la riñonera Ah, mirá, riñonera Hola, Anto Hola Perdón Uy 23 años Sí ¿Qué pasó? No, porque Porque casi Viste cuando se choca No, no, estuvo lejos Fue una charla ¿Hay algo que no vi? Acá delante de mis ojos Recordemos que es una mañana sensible Por favor ¿Hay algo de lo que dijeron Recién los chicos Y opinaron que te hace sentido? O en realidad dijimos cualquier cosa Porque esto es la primera vez Que pasa de que Hablamos tanto de alguien Que manda un audio Y por ahí el que está en su casa Dice Se fueron a cualquier lado Esto lo están diciendo Cualquier pelotude Primero Yo tengo 23 Él tiene 31 Chicos, ella se quiere separar No, no, pero pará No dijo nada Yo vivo sola hace dos años Tengo una hija Y él vive con la madre todavía Chicos, ella se tiene que separar No, no, pará Estoy haciendo un favorazo No, amor Esto es corte Pará, pará, pará Igual pará Pensemos una cosa ¿Vos tenés 23? Sí ¿Una hija de cuánto? Dos años y medio O sea Esa es una ídolo Vos lo hiciste todo muy rápido también Negri, a ver Tenés una hija de Tuviste una hija de 21 Vivís sola ¿Qué sos CEO? Bueno, pará Y él muy lento también Sí, por eso O sea, son dos cosas No juguemos los tiempos, eh Bueno, es verdad No juguemos los tiempos Bueno, pero No, no, bueno Cada uno tiene su ritmo Yo te banco Bueno, pero Cada uno tiene su ritmo Sí, pero Sí, sí Cada uno tiene su ritmo Bueno, pero Hablale a ella, dale ¿Cómo está el chavo, eh? Perdón ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa, ella? Al cabo, ¿qué? Pará Primero Dijimos el nombre, no me acuerdo Antonella Anto ¿Sentís que lo estás maternando? Qué fuerte fue No, ella se tiene que ser parador Qué fuerte Que fue muy al hueso No, pero Siento que como Que está muy estancado Claro Él Ah, sí Sácalo Pero paren Aparte Recuerden que no estamos Solo en el teatro Estamos saliendo en vivo, eh O sea Él puede que esté viendo Una cosa Lo más importante ¿Vos estás enamorada? Chao, todo listo Lo que tardó Terrible Eso fue un gran indicio Igual, eh El novio ¿Se vieron que había nada Que estaba aún sin hablar con ella? Lo sentí Sí lo quiero Pero siento que ya no es lo mismo De antes Claro Del principio ¿Hace cuánto están? Un año y medio ¿Lo admirás? Profesionalmente sí Personalmente siento que bueno ¿A qué se dedica él? Trabajamos en un supermercado ¿Los dos? Sí Pará, entonces los dos Conciben el mismo sueldo No, él es un poco más Porque él está en un cargo Más arriba que yo Pero perdón Y poco más porque es varón No, hay una cosa Perdón O sea Y el tiempo es junto ¿No lo pueden pasar Tipo en una góndola? No, sos un pelotudo No sos un boludo ¿Pero aburrán ahí, boludo? Pero yo también laburo con Flor Y todos los días que estamos laburando No es tiempo de pareja que pasamos Te veo a las 4 de la tarde Donde están las pastas Te veo a las 4 de la tarde Las pastas Un rapidito ahí Más aventura La voz del supermercado ¿Cómo que se? Solicito a una persona En una góndola de Se solicita Un pete al lado No, pero paren Hay un tema por lo que pregunté Si consigue un mismo sueldo Que es Ella vive sola y él no ¿Él porque Económicamente no puede irse a vivir solo O es una lección vivir con los padres? Vive con la madre Porque también le ayuda a ella Ah, ok Tiene Ah, bueno, bueno No, bueno, pero para, para, para ¿Qué onda el vínculo con la suegra? Bien, pero poquito Y bueno, bueno, está bien Pero bien La madre de él tiene un tema de salud Algo así No, no, no O sea, ¿él podría ayudarle viviendo en otro lado? Sí Es lo que te gustaría Sí Y te hago una pregunta Bárbaro ¿A vos te gustaría convivir con él? Sí, es lo que le reclamo Uh ¿Y él qué dice ante eso? Él me dice que quiere vivir solo primero Antes de vivir con alguien Banco también Tiene sentido Tiene sentido Uh, de repente estamos banco, banco, banco Y además te voy a decir algo Yo, siendo madre Es muy difícil para él que no es padre Aceptar una convivencia Cuando vos tenés un hijo Porque nadie va a amar a tu hijo Como lo amás vos No, y aparte no es ir a convivir solo con tu pareja Por eso Es con tu pareja y su hijo Y como primera experiencia de vivir solo Porque entiendo que nunca vivió solo Claro, sería la primera convivencia sería con una niñez Una niña, sí De dos, tres años Sí, casi No, lo banco a él ¿Cómo es su vínculo con la niña? No, ella lo ama a él Y él también, sí Ah, qué lindo Eso te gusta Eso es lindo Eso es clave igual, eh Pero, un día Mi hija estaba con un berrinche muy fuerte Y él me dice Mirá, por esto es que no vengo a vivir contigo Uh Banco, 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 banco también Bueno, pero no se lo digo Fue sincero Ah, banco, banco, banco No, bueno, pero es verdad que sincero Yo creo que igualmente quiero decir algo En el texto decía algo así como que Ustedes habían tomado otros caminos Estaban viendo, formándose Y por eso estaban desencontrados En realidad el problema Es que a vos te la bajas Que siga viviendo con la mamá Sí, que no quiera Mira, yo proyecto con él Y él está como Está perfecto Pero es como más egoísta El primero quiere enfocarse en él Y después a los años ver Qué quiere hacer él Pero nosotros todo el tiempo Todos los días Por eso yo no Vamos un poco por eso Yo vamos a que el amor siga, eh Yo igual Yo siento que también hay un tema tuyo Como mucha proyección para 23 años O sea, como que Bueno, negra, andate a la polenta Andá por, sí, ponete Sí, bueno, pero está bien Cada uno por eso Entiendo que ella fue madre joven Que también ya tiene otra perspectiva de la vida Que no está para salir de joda todo el tiempo Tiene que cuidar Me parece bien que tengas un proyecto Y que quieras proyectar con alguien Me gustó En un momento dijiste algo como Ya no es como era antes Y eso Nunca va a ser como era antes Igual no llevan tanto tiempo No, pero perdón, perdón ¿Qué es lo que no es como era antes? ¿Qué es lo que cambió? Que él al principio era muy atento Muy detallista Muy compañero conmigo Como todos los hombres, mi amor Le diste dos metros y empezó No, pero pará No hace tanto que salen Un año y medio No, dos años Un año y medio Dijo recién Bueno No es tanto Es un momento en el que todavía No, bueno Lo que no entiendo es Cuando vos decís que tomaron caminos distintos Porque ya nos salimos Nos vemos poco Trabajamos juntos No nos cruzamos Después a mi casa va un ratito Y después de noche O sea, nos vimos un poquito en el trabajo Y después dormimos juntos Pero es lo único que hacemos No hay ocio juntos Pará, ¿te puedo decir algo? ¿Vos tenés buena relación con el padre de tu hija? No Pará, ¿y él te ayuda en esa relación? ¿Con mi pareja? Tu pareja ¿Te ayuda en esa relación con el padre de tu hija? ¿O se desentiende? ¿Me explico cómo te apoya? Ni sabe que estoy en pareja O sea, no tenemos diálogo No hay vínculo con el papá de la nena O sea, no es que el papá se Hay días que la nena se queda con el papá La cuido en mi casa mientras trabajo Pero más nada que eso Che, perdón Hay audios, creo De este tema ¿Es María en los audios? Uy, por primera vamos a escuchar audios de oyentes Opinando sobre el caso de otro oyente Pero con la cara de oyente Ah, porque te sorprendas cada primera vez ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No, es que siento que es una terapia fuerte Además de que somos 700 Escuchando esa problemática Che, está re bueno esto, eh Cuando me di cuenta de lo que pasó Mi cabeza hizo La próxima querés pasar vos a mí Che, está bueno esto ¿Tenemos un audio? Sí Dame la cara de ella La cara de ella Con respecto a este caso Pienso igual que Flor Ella ya está planteando la duda Y si se está preguntando a ustedes Es porque ella misma ya siente Que la relación se terminó Y creo que en vez de seguir lastimándose Y pensar de que no tienen tiempo para estar juntos Y qué sé yo Capaz es momento de cortar Por lo menos ahora Hasta que terminen de definir sus carreras Etcétera Su vida Y después que pase en el futuro Puedan estar de nuevo juntos No hay nada de malo en un corte ¿Saben qué me encanta de esto? Mirá Patricia llenando un Excel en su casa Tomando un mate y opinando Para mí tiene que cortar Y ella escuchando acá Es muy fácil decirlo así Sí, pero igual mirá Yo tengo como una teoría No es una teoría Pero a ver Ella tiene un deseo Que él no tiene El deseo de ella No va a desaparecer Y el deseo de ella Cuanto más vaya creciendo Más va a espantar a él ¿Por qué? Porque sí ¿Sabés por qué? Porque mirá Ella quiere convivir con él Él la verdad que para mí No está preparado para Primero quiere convivir solo Y para mí lo que está pasando también Es que no está listo Para convivir con una criatura De tres años Que está bien Que digo es entendible Porque tiene 31 años Quizás no tiene gana Porque no es No tiene en su cabeza El paternar Aunque no sea su hija Pero digo Tiene que convivir con tu hija Con una chica Chiquilla Chiquitilla Dime por qué La historia Sander Y para mí es complicado Porque tienen prioridades distintas Y nada Vos te merecés un tipo Que si vos tenés hambre Te vaya a comprar un tostado Y no te dé una medialuna dura Esa es la concha de tu madre ¿Qué hace la concha de tu madre? ¿Qué hace? Sabés que siento yo Y a ver si O sea Siento que sentís De su parte Un desamor Puede ser como Nos hemos separado Varias veces por esto ¿En un año y medio? En un año y medio Como cuatro veces seguro No mi amor Sepárate Yo entonces tengo Tengo dos propuestas Una O sea yo creo que vos Le estás Que le corte Gritan ahí Yo creo que O es marcarle el límite Poco a poco Y empezar a hacerte la otra A ver si él se rescata O Es decir Che Yo siento que a vos No te pasa lo mismo que a mí Y no quiero seguir dando vueltas Porque al fin y al cabo Me lastima Hasta acá Y a ver si él En una de esas Recapacita Y te valora Y decide Che Quiero esto para mi vida Aunque venga con todo este combo Che flor Igual Bien flor Sí Sí momi No Que a veces no está bueno especular Con las estrategias en la pareja Porque viste cuando vos decís Ay sabes que no separamos Porque esto yo ya no me lo banco más Para ver si el otro reacciona De la manera que vos No no Yo estoy diciendo que lo deje en serio No por eso Una de dos O empezás a mostrarle menos interés A ver si se despierta O agarrás y vas a la segunda Que es la directa Che Cortamos Y vemos como seguimos hasta acá Que me parece hasta lo más adulto También es O sea es ver lo que te Lo que es Vos sentís que te mereces Bien Un hombre media luna dura O un hombre tostado Basta boludo Para cerrar esto Vamos a dirimirlo con el público Que aplaudan los que crean Que tiene que cortar Más de uno te debe querer entrar A esa reina También el aplauso viene desde ese lado Que aplaudan los que creen Que tiene que seguir Marian Solo Yo también Yo también Marian y Nacho Yo también Yo también digo Bien 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 Tres No es tan fácil No es fácil No es fácil Pero tampoco es fácil Lo que el Pero esto ya viene hace un tiempo chicos Es feo cuando cada uno se pone en ese No 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 Hacé lo que vos sientas Pero no te olvides de respetarte Más allá de todo el amor que le tenés a él Y lo que te gusta esa compañía Me mata ella Estamos en un programa nosotros Tipo Estamos cinco pelotudos Y ella tipo Che pero espera Entonces al final me separo No 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 es gracia lo que sientas ¿En serio estoy soltera? Pulpo Le iba a hacer este disclaimer yo Esto es un show Estamos hablando Después pensá vos tranquila Por ahí Estamos todos opinando sin saber Sí, sí, sí No es para que te separe Igual Gracias a vos Sos una divina Mirá Mami esta te la dedico a vos Qué pelotudo Igual Qué loco ¿no? Porque de verdad que es Una sesión de terapia grupal No, no es el programa de memoria Es el Sí, sí Y me refiero ahí abajo Claro Che Picó mucho ¿Qué hay ahí? A ver Pásame esa Mami A ver No se hagan ahora los que traen rolls de canela ¿Qué hay ahí? Qué rico que pinta Che, mirá Es Fresh Market Miren lo que son Uy, pará Agárralo y mostralo Tremendo Los productos de Fresh Market son tan frescos Que nunca van a perder ni su sabor ni su calidad Tienen de todo Acá tenemos ¿Qué es eso? Un ¿Cómo se llama? Un roll de canela Un roll de canela Muy buena pinta Che, la pinta que tienen esos rolls Che, pará ¿Puedo mostrar que es básicamente el tamaño de tu cara, Nachi? Mirá Es el tamaño de la jeta Como mí El tamaño de mi pezón Sepa que tiene dificultades No sé si le está gustando a Fresh Market esto Sí, porque significa que sus facturas son grandes Como el pezón de Mami Basta Vayan a cualquier Fresh Market que van a poder encontrar estos productos Y muchísimo más Vayan para comprobar que son grandes Como la teta de Mami Fresh Market Hacé de tus compas Una experiencia diferente Y juguito también Hermoso Van a estar reales ustedes también Los que están Así que atentos Bien Che, somos muchísimos Loco Somos 80.000 personas en YouTube y Twitch Y 700 acá No, 80.700 Porque estas personas no están conectadas a YouTube Es verdad Es verdad Deberían haber dejado en sus casas conectados Así no perdemos audiencia Che, muy fuerte la historia Me gustó, me gustó Está llorando, pobrecita Ay, no No, mentira, mentira Ay, pelotudo Se preocupó Se preocupó No, dije, olvidate Va al plano llorando Me cancelan ayer Dije, bajo a darle un abrazo No sé si soluciona Pero no sé Claro Otra cosa Otra cosa que no sé si sabe la gente de acá Van a ver a John Popper en vivo hoy En un ratito llega John Popper con un show especial Perdón, nadie sabe Creo que tiene cosas raras preparadas John Popper y nadie sabe Porque no quisieron contar nada de la producción Yo tampoco sé Perfecto Está muy bien ¿Qué otra cosa? Tengo otra historia A ver ¿Quieren ver otra historia? Sí Qué bueno Porque si no no sabía dónde ir Sí, igual Nico, pará ¿Quieren ver otra historia? Sí Bien Después tengo dos títulos A ver ¿Lo hacemos a clamor popular? Sí Tiro los títulos Mercurio Retrógrado me cayó con todo Basta Basta No, la gente Y después hay uno que es No entiendo si me están por echar o mi jefe es un goma Esa, esa, esa Esa, esa Perdón, ¿por algo? Esa La mandé yo ¿Pero que no entienden si lo están por echar? La mandé yo, la mandé yo Bien Me llamo Ignacio, trabajo en un programa de streaming No, escuchen esto Trabajo en un gimnasio Mi jefe me obliga a saludar a todos los clientes Y ponerle la mejor onda del mundo Yo obvio que lo hago porque entiendo que es parte de mi trabajo Pero hay gente que es una porquería Y es a quienes más me pide que le esté atrás Me reto un montón por este motivo Y realmente no entiendo si me está por echar O si solo es un cargoso También me gustaría pensar qué hacer Para ponerle un poco los puntos ¿Qué le digo? Me mata medio, viste como las madres Cuando entras a una reunión Saluda 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 Es raro, boludo Perdón Obligarlo a saludar No, pero si ella le hago una atención al cliente Lo primero ¿Es ella o es él? Yo me imagino un L Yo también un L Ah, yo un ella Es ella, 22 años Victoria No, lo sentí, lo sentí Victoria ¿Voy a Victoria o tenemos algo? No hay mucho para decir No, yo tengo algo Ah, Vicky está acá Tengo algo para decir ¿Qué tenés para decir? El micrófono Sí Entiendo que no todo el mundo Tiene la posibilidad de trabajar De lo que realmente le gusta Y ahí está, momi Adelante Pues ella no quiere que le tape la boca Quiere tener el pelo bien Pero no se escucha Bueno Entiendo que no todo el mundo Puede tener el privilegio De laburar de lo que le gusta Pero Para mí hay que hacer un ejercicio Por más de que no te guste En el laburo que estás teniendo Tenés que trabajar con pasión Y siendo el mejor en lo que hagas ¿Qué no? ¿Qué le pasa a las sindicalistas estas? Bueno, dale Que somos llanos No, te juro Bueno, mi forma de laburar Yo he trabajado Yo soy así también Sí, también No, no Hay veces que son Los bancos Pero justo ustedes dos laburaron De cosas que necesitaban De su sonrisa Su presencia Hay que entrar a una oficina Y la chota No, también dentro de todo Pará, labura en un gimnasio Debe ser la recepcionista Tal vez de un gimnasio Y sí o sí tenés que ser amable No, no, pará Pero yo entiendo Pero digo, fácil decirlo Porque quizás ella trabaja Dentro de un clima hostil Porque quizás acá Es una señora de 70 Y la mira y dice Y el dueño le exige Y le diga Hola, ¿cómo anda? Irma, ¿todo bien? Pase, ¿quiere hacer Un poquito de bíceps? Y la vieja que dice La rusa No sé, pero si es atención Al cliente Uno tiene que ser amable Porque también te pasa Que a veces vas Y te atiende alguien Que está en atención al cliente Y te pone una cara de orto Por más simpático que vos seas Y eso es un garrón también Tengo dos mensajes acá Porque yo fui con la mejor Tengo dos mensajes De dos personas Que se contradicen Una pone Y pero flaca Es tu trabajo Atención al público Es así Atención al público Es así Igual pará No sabemos si la buena Atención al público No, no, yo entiendo Que ser amable Pero también Es un aburro de mierda La verdad El recepcionista Vamos a decirlo Bueno, no sabemos Si es recepcionista o sí No, no, no Digo, pero no Esta cosa de A ver, lo que están diciendo ustedes Te exigen Que sí o sí Tratar bien a todo el mundo Y una persona Dice, ¿qué haces? Dale, forró No sé Y la verdad que Che, pero hay gente Que trata así de mal Sí, boludo A ver Vos vas a las compañías De teléfono Todas esas cosas Hay pibes Yo vi video señoras Que empiezan a romper los cosos Le tiran a la computadora Hay gente acá Que laburan atención al cliente Bueno, ahí están levantadas las manos Bien Es agotador Porque es verdad que Hay gente que trata como el orto Y vos no tenés la culpa Yo tengo amigos que laburan en bancos O sea, viste cuando va la persona Que no sé qué Que hace un reclamo No sé qué Y no entienden las que me cuentan Sí, sí, sí A nivel que te empiezan a tirar los papeles Te tiran a una computadora ¿La vamos a ver a ella? Para que nos cuente Sí Dale Victoria fila 6 a 106 Parate Vicky Parate Vicky Ahí está Victoria Victoria Renuncia a Parate fácil Ahí viene la cámara Ahí viene la cámara ¿Cómo andás Vicky? Todo bien vos Bien, todo bien ¿Edad? 22 ¿Laborás en un gimnasio? Sí, en un gimnasio de profe Ah, sos profe Es profe ¿Y entrenás a los clientes? Sí ¿A esos son los clientes que tenés que tratar bien? Sí, a todos Bueno, para, entiendo Perdón Pero para Pero para Vicky ¿Cuál es el maltrato de los clientes esos que te caen para el orto? No, en realidad tenemos que ir, saludar a todos unos por uno Es educación eso, chico ¿Cómo saludar uno por uno? Ah, no, para Yo lo entiendo Saludar todos los días es una paz Vos no saludás a todos los que son 120 personas Entra, hola, Marcelo, hola, Jimena Pero él es el jefe Bueno, pero ¿verdad? Tenés que saludar vos, no él No, no, pero entiendo que no es necesario ir a saludar a todos Pero para, para En un gimnasio Pero sos el profe Viene gente a tu clase Ah, a tu clase sí Claro, boludo No, pero para, para, para Eso lo quiero saber No, no, estoy en la sala Y tal, lo que hago es siempre estar recorriendo Claro, por eso Es el profe que te ve haciendo mal el ejercicio Y viene y te dice No, boludo, es así el de tríceps Claro El profe que va y te dice No, boludo, el de bíceps es así Es el profe que va y te dice Boludo, la sentadilla es profunda Es el profe que va y te dice Uy, la sentadilla Gustó la sentadilla A ver Gustó, gustó la sentadilla Era para que me corten y me digan Basta, yo iba a seguir hasta Che, pará Es un gimnasio de estos que son una cadena Y son todos muy plic, ploc Sí, es una cadena nueva acá en Uruguay No la digas No, igual Y está en realidad Yo no tengo problema con la gente Yo amo a la gente Me encanta mi trabajo Pero está, o sea Yo voy, me acerco Pero si vos estás haciendo Un pecho ahí todo exigido Que no llegás a la última Con auriculares No puedo ir a decirte hola ¿Cómo estás? Es una paja, de hecho Si estás con auriculares Hay un punto Es verdad que los que están Atención al cliente Y ya son amables de más Es tipo, estás comiendo Y bien, todo bien, sí Y estás todo Basta, déjame comer tranquilo Es medio molesto Que yo entiendo que es re molesto Entonces es como Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí veo como me contestas Y veo que me da charla Estás, sigo hablando Pero si no, no puedo obligar A la otra Y tu jefe viene Y te obliga a que vos hables No es que hable Pero me dice Que tengo que hablar mucho más Pero sea persona Le digo Hola, ¿cómo estás? Todo bien Me dice bien Y no tengo Tienes apurar Pero no te apurás Que hace el tipo así Yo no creo que así No te estás apurando ¿Viste? Como que Igual vieron que es muy No sé qué va a pasar El argentino Es como que cuando te dejan pasar El agradecimiento nuestro Es correr ¿Viste? Como gracias Y viste como que Sí, 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 es verdad Me estás esperando ¿Puedo ir tranquilo? Para mí ella tiene que hacer Como que trabaja un poco más ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no es bueno el consejo No, no Pero ella dice que hace mucho ya Hacete la cansada No, no Te juro que trabajo un montón Y que, o sea Estoy arriba de todo el mundo Cuando puedo Pero de verdad es como Imposible Porque cuando ya te di la vuelta Saluda a todo el mundo Le digo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? ¿Te puedo ayudar en algo? No sé qué Y ya no tienen más que decirte O sea, no puedo volver a los dos ¿Sabés que renuncia? Me vas a dar la vuelta Ya está, renuncia Se acabó Paray, ¿por qué decís que tu jefe es un goma? No, yo no digo eso Eso lo puso Marian en la historia Un besito para el jefe La prendió fuego mal Claro, Marian, le pusiste un goma No, para mí tenés que hablar con tu jefe No, pero es un poco intenso sí Que me esté diciendo eso Porque está, o sea No sé si él se da cuenta Pero las personas no Paray, ¿vos no le dijiste? Che, pero Porque esto es Claro Uno a uno Le dice Che, yo quiero hablar Pero la verdad que si hay Lo que nos explicaste a nosotros ¿Eh? Con auriculares Siento que le estoy rompiendo los huevos Dice que lo haga igual ¿Le dijiste eso? Es que él lo hace Claro, él no se da cuenta Que queda como un goma Por eso dice Ah, para qué El jefe también está Atrás de la gente ahí con vos A veces sí, a veces no Por lo general no está cuando Es como el dueño del gimnasio, ¿no? No, es el gerente O sea, que está ahí controlando Bueno, estamos saliendo en vivo Recordemos esto Es seguro lo esté mirando Porque parece que estamos en un teatro Y los clientes Y los clientes Del gimnasio Les mando un saludo Perdón por ser intensa a veces Ahí está, explicalo De banco, banco No, no es eso en realidad Porque hay gente recopada Que se queda hablando Y pone Puedo estar así 10 minutos Hablando con uno De qué comió De qué va a ser el fin De todo Y justo me dice No, con eso no hables tanto Pero si es el que me habla O sea Es entrenadora, ¿no? No hace un podcast Claro Que se pone a charlar Y yo voy Corrijo No sé qué Tenés que bajar más Mové el brazo Para acá Para allá Pero está Llega un punto Que no puedo estar siempre Encima de la gente Yendo a molestar Porque la gente va con auriculares Para mí hace lo de Santi Hace que hablas ¿Sabés qué siento también Un poco del jefe? Que tiene esta cosa Que como ella no es hombre Y no es un No es un Shin bro Como que están malos chabones Tipo Pará que te sigo en esta No sé Para mí va por ahí ¿Vas por ahí? ¿O no? Para mí era No, no Ah, no Bueno, está bien Bueno, gracias amiga Muchas gracias Y así que laburás Y bueno Te faltó decirle Pero esperá ¿Entonces renuncio? No, es claro Es muy bueno En el rubro nuestro En productores de televisión Y eso que Hay mucho productor Que se hace el que labura Y la técnica Para hacer que laburas Vos vas a una productora Y te dicen Vos siempre apurado Y hablando por teléfono Y nadie te va a pedir nada Vieron que ves un productor Con papeles en la mano Y pasando No, no Yo laburé en un lugar Que veía gente Que pasaba Pasaba solo Viste como estresada Eran más actores Que otra cosa Claro Eran todos actores Para que no le rompan los huevos Es verdad Viste que si vos la ves a Marian Que está todo el tiempo Hablando por teléfono No le es nada Está con quilombo Agarro a otro Claro, claro Sí, tengo una cosa Que yo sé que me van a joder Que es muy de Child Star ¿Qué? Estoy tentado de algo ¿De qué? Yo soy muy fanático Estoy viendo gente Quizás la gente de movie Me puede conceder mi deseo Ah, yo también quiero algo No, quiero una coquita Con vaso de cine Perdón No, bueno Yo estoy para unos pochoclos dulces Después entienden Porque yo lloro Cuando veo una media luna Que no se puede desdoblar Ahí tienen Esa coquita que tiene ahí ¿Ves? Yo quiero una coquita cero Pero con vasito de cine Y con pajita Perdón, Pulpo ¿Vos estás pidiendo unos pochoclos? ¿Sabés qué quiero yo? ¿Qué? Ese queso que viene En un vaso Que después se hace un vaso No, el queso que se compra No tiene marcas, Pulpo ¿Alguien más quiere algo? ¿Algún pedido? Yo quiero la coquita Por favor Con el paso de cine ¿Alguien más quiere algo? Flor, ¿querés algo, mi amor? Son unos pochoclos dulces Recién hechos Yo una tapita al horno Con papa y batalla No es ahora para almorzar, chicos Che, perdón La cámara de vuelta Porque me olvidé de mostrar algo ¿Está la cámara? La móvil Ahí Perdón ¿Qué va a ser? Pero miren la remera de ella, boludo Me olvidé de mostrarla Sí Ay, sí, se la estaba lanzando Ah, pero hay otra chica También tiene otra, ¿eh? La cambie, mirá la roja Pero pará, pará ¿No vieron algo? Pará, pará Mirá ¿Qué? Date vuelta No, se la hizo ella Esta no es nuestra Por eso, pero digo Tiene la foto nueva Pero el logo viejo Claro, che Qué capa ¿Quién más tiene una remera? Allá, mirá Una musculosa No, mirá que genia Qué genia ¿Cómo? La llevé al Antel Arena Qué genia ¿Te divertiste en el Antel? Ah, estuvo genial ¿Hacemos otro Antel este año? Sí Bueno, es la idea Es la idea Para que sepa la gente El show del Antel Es otra cosa Hay partes más artísticas ¿Por qué le dieron pochoclo a Nacho A mí la coquita Con vasito de cine Bueno, ya llega Ya llega Coquita cero Con vasito de cine Poco hielo Por favor, una pajita Ya llega Quería decir algo Del caso anterior Sí, decilo Quería decir algo Del caso anterior Que a mí me lo dijo La psicóloga Y es real Que a veces uno Se hace la película Cuando tenés que decir Algo que te molesta Y creés que la otra persona Se lo puede tomar mal Y en base a eso No lo decís Porque decís No, si yo digo esto Lo va a tomar mal No sé Por ahí ella piensa Que si le hablas Seriamente a su jefe Dice No, por ahí me va a echar Le va a molestar Y en realidad Es mucho más fácil Cuando uno Realmente puede decir Lo que realmente le molesta Y Y es más sencillo Como que se quiso bajar En el medio del relato Y le faltaban dos palabras Tengo un caso más Sí, escuchémoslo Estamos por un caso más Mi mejor amiga Me tira todo para abajo Es el título Uy, no Uy, pero para Es muy niña ella Acabo de ver la edad ¿Cuántos años? Es niña ¿Mercurio? No, no, tiene 15 No Es muy pequeña Es muy chininina Pero no Sí Bueno, a los 15 Es probable que le voy a hacer Una cagada Pero unos años más Con menores no Por favor Vamos a ir al próximo caso Gracias Me acabo de dar cuenta Voy con la de Mercurio Retrógrado Sí Igual no sé si te quiere Apareció mi ex ¿Ves? Mercurio Retrógrado Corta En principio dije Mercurio Retrógrado De nuevo Pero esto se puso interesante Dice ella A ver Apareció Quedamos en ir a un telo Y pasarla bien Pero de repente Se echó para atrás E incluso Inventó que tenía Otra chonga No La peor excusa al mundo Una locura Vamos a inventar eso Quiero detalles De toda esta charla No entiendo Dice ella Mercurio quiere que cerremos Se lo pregunta a Mercurio Ella No, ya es una pelotuda Dios Pero está acá chicos ¿Qué? Pero está acá No, quiero tener detalles De ese chat Te quiero mi amor Es raro che ¿Le pregunta a Mercurio? Ella termina así Mercurio quiere que cerremos Esto de una vez Ahí Mariana está diciendo Soy yo, soy yo Ah, fuiste vos Mariana No, bueno Pero es que me voy a terminar Lo está armando Cuca tenías que ser Cuca Ah, sos vos Mariana Ah, peroncha de mierda Le voy a preguntar a ella O tenemos algo para decir antes No, no Quiero saber detalles de la conversación Y ver qué siento Bien Perfecto Eh, a ver Vamos Para jugar ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Acá Veníste de acá Amiga Ahí viene la cámara Hola ¿Nombre? Delfina ¿Qué edad? 26 ¿Querés contar vos la historia De principio a fin? Bueno Eh, todo surgió Que él me buscaba Ya íbamos amigos Hace tiempazo Perdón, perdón, perdón No es dato menor ¿Cuánto tiempo estuvieron en pareja? Mirá Estuvimos en un casi algo Seis meses Sí Terminó eso Sí Y al año me empezó a buscar de nuevo Ah, no es que fueron novios, novios No Fueron, chonguearon Yo quería él, no Ok Al año él volvió a buscarte Que es este caso Claro Yo dije, tal, le voy a escribir Todo bien Se empezó a poner picante todo Pero picante al extremo Tenían buena piel Claro Y dijo, tal, voy a ir al hotel Vamos, no sé qué Kosova Perdón, no es dato menor ¿Cuándo cayó este chat? ¿Un sábado de la noche? ¿Tres de la mañana? No, fue un lunes de tarde No estaba engomado Andaba engomado No Bueno Puede ser un lunes por la tarde ¿De qué labura él? Él es, trabaja en las máquinas expendedoras Y hace un lunes a esa hora Está trabajando Andaba engomado en el laburo Obvio Y bueno, nada Quedamos, seguimos y era un hotel Todo bien Venía todo espectacular Y tres días antes de vernos Me dice No, no, tengo otra Hijo de puta Es un boludo Es un boludo ¿Y vos sos celosa? No, yo no soy celosa No, ven igual, loco Aparte para mí Iba a ser tipo Bueno, un tachangó Claro Y bueno, nada Quedó en esa Y yo le dije Como que ta O sea, se había hundido en mi vida Como que ya era Y me dice Igual le conté a la chonga Y la chonga me bloqueó ¿Eh? ¿Qué? No, él es muy boludo Ah, él es muy gola ¿Pos qué le dijiste cuando él te dijo Que tengo una chonga? ¿Cómo? ¿Qué le dijiste cuando él te dijo Que tengo una chonga? No, yo eso no se lo respondí O sea, básicamente le respondí Nuestra relación Claro No entiendo ¿Me vas a culiar o no me vas a culiar? Claro, te espero igual Literalmente Y nada Y aparte compartimos grupos de amigos Compartimos un montón de cosas Y bueno Perdón, pero ¿era boludo de antes o ahora? En serio Te digo porque ¿Nunca te diste cuenta? Que era un salame Siempre fue un boludo Juliaba bien, Nacho Era eso ¿Jugaba bien en la cama? Jugaba bien Claro Pará A vos nunca se te involucró El amor Porque antes decías Que te interesaba ser pareja de él Cuando te diste cuenta que era un boludo Dijiste este va pa'l catre y nada más Igual los sentimientos siempre estuvieron O sea, yo quería un tachango Pero el sentimiento siempre estuvo Bueno Sí, pero en esta segunda vuelta ¿Vos le mostraste solo tachango? Sí Lo que él está buscando Es recuperar esa tensión tuya Pero para mí Por un mero capricho de él Hashtag mero Mero Sí Y sí Porque hubo amor Después no lo hubo Te vuelvo a buscar Si para mí Si te hago un comentario Como que no Porque tengo otra chonga Y se lo comenté Y me bloqueo y demás Es solo para generarte Un pico de atención ¿Entendés? Para que sepa Sí, sí O sea, para mí fue para llamar la atención Aparte O casualidad La loca después Lo bloquea O sea, te das cuenta que no existía La tal Era mentira Ah, todo mentira En vez de hacerse cargo De que tiene ganas De volver a verse con vos Tal vez te tira toda esa ¿Entendés? Un toxi No Se quería bajar Pero que era la peor excusa del mundo Y te puedo decir algo Estás fina flor Con las cosas Dejemos De aceptar las migajas De los hombres ¿Estás hablando de alguien? No, pero de verdad Porque Nosotras Con el afán De tener un ratito Así sea De pasarla bien sexualmente ¿Con el afán De abrir las patas un rato? Sí Es como que le damos el espacio A que ellos Nos puedan manipular Y decidir ellos Nosotros Viste Con tener esa falopita De rato Basta No queremos migajas No sos una mina Para recibir migajas Te van como a mí Es verdad Es que es verdad Te digo porque Me comienzo Le alimentaste el ego Cualquier salame Que después se piensa Que es que Tal cual Un salame No, mi amor No ¿Te sirvió? La verdad que sí Bastante Bastante Porque ya Mándale un audio Mándale un audio ahora Mándale Mándale, mandámoslo Mándale un teléfono Mándale, mandámoslo Salame, pelotudo ¿Lo llamamos? Sí No, no, no Pobre, pobre Sí No, no, pobre Pero preguntémosle Cual era la intención de él De che Nos vemos el sábado En un telo Y tres días antes Te dice Me estoy viendo con otra persona Pero esa persona me bloqueó Un audio Un audio para el canal Yo tengo para llamarlo No, pero pobre No sabe No se quiere exponer capaz Le preguntamos No es con cara Es con audio Yo le hablo de una Él no mira el programa No mira el programa Bien, bien Mándale un audio Mándale un audio Sí, sí Y mandalo bien a la mierda ¿Sabés qué? Salame A ver, ¿puedo ver el último chat? Está todo borrado en realidad Porque ya quedó todo Ah, bloqueaste todo O sea, no lo bloqueé Porque está ahí la fotito Pero Cerraste todo Sí Para mí el audio tiene que arrancar ¿Sabés qué me di cuenta? Y ahí sabés vos ¿Te lo manda? Sí Sí ¿Sabés qué me di cuenta? Que sos un reverende Hijo de puta Por estar jugando conmigo Con mi corazón No, no, no No, no, dice que lo borre Dice que lo borre No, 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 borrálo Le estamos demostrando demasiada importancia Borrálo, borrálo Ignoralo completamente Que no haya audio Que no haya nada Vos te borrás de ahí O sea, el audio no? No, el audio no Bueno, en el clip Ponemos como se lo mando Esta parte la dirá Gracias a mí Le mando el clip de nuevo Sí, bueno Le digo, mirá, para vos Gracias, eh Gracias Gracias por la buena onda Bien Cuántas historias, eh Qué locura Tremendo Me di cuenta el tubuso Dice Peacemaker ¿Qué dice? Tubuso dice Peacemaker No sé qué quiere decir Me la compré porque me gustaba Como que haces la paz ¿Sos un hombre que hace la paz? ¿Y sí? Bueno, mira Está solucionando cosas Igual, para, de verdad Me gustó el modelo, eh No sé qué decir Bueno, soy un hombre Que hace la paz, chicos ¿Y viste cómo es el que Cuando le gusta un modelo Se compra cinco igual Pero distinto color? Ah, lo tiene de otro color Pero sin el Peacemaker Pero todos distintos color Azul, beige, gris Y un gris más oscuro Se está copiando el turro Eso es un músico que usaría el turro Pero perdón Me fui probando Diciéndote te gusta Me dijiste que sí en todo Sí, es verdad Pero es verdad Que es un hombre clásico Que le gusta una prenda Y dice, bueno Dámela en los tres colores Marrón, blanco, beige, negro, gris Banco Perfecto Me avisan cuando esté listo John Popper Antes de que llegue él Antes de que llegue él ¿Alguien del público está por arrancar Alguna carrera universitaria Por terminar el colegio? Hay gente Perfecto A todos ustedes les pregunto ¿Quieren vivir una experiencia Universitaria única? Estudien en la UQ Universidad Católica del Uruguay Más de 45 carreras Intercambio estudiantil Y otras propuestas De internacionalización Para crecer Como profesional Y como persona Laboratorios Y equipamiento De vanguardia Graduados Con alta inserción laboral Y prácticas académicas Desde el inicio Conocé más Sobre su propuesta En www.ucu.edu.uy Próximos inicios En agosto 2024 Y en marzo 2025 Gracias a la UQ Que nos banca siempre Que venimos acá a Uruguay Espectacular Che, ¿le puedo decir a la gente Que el 27 de abril Vengan a verme acá En este mismo teatro? Y si estás viendo el programa Sacame la entrada Perfecto Señoras y señores Por primera vez en vivo En el programa Y con público ¿En Uruguay también o no? ¿En Uruguay no estuvo ya? No, estuve Ah, perdón Ya estuve otra vez Estoy drogado Pero no hablaba así En el antel estuvo No hablaba así No hablaba distinto ¿Estuvo John Popper? En el antel Sí, John Estuve Está borracho Está borracho Es Mau John Es Mau y Ricky John Sí, estoy aquí ¿Está bien usted? Digo y salgo y te hablo Es el hermano de Ima Rodríguez Chicos, está ¿Viste qué? ¿Cómo estás? Está 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 medio oído, ¿no? ¿Está bien, John? Sigue aquí esperando para salir Uh, ¿sabés qué se pasó de pastilla, no? Está chupado Sí Está chupado ¿Tiene ganas de venir acá a la gente de Uruguay? No ¿Cómo no? ¿Cómo que no? No quiere Ahora explicaré lo que ha pasado No, chicos Uy, pero lo presento bien arriba como siempre o es otra la presenta? Sí, viene arriba la gente de arriba de las manitas La gente de arriba de las manitas Recordemos que él es de Los Ángeles, o sea, no es que... No, yo soy latino Ah Recordemos que es... Ah, no, es difamen, ¿eh? Recordemos que dicen que es el hijo no reconocido de Elton John Es mentira Es el tipo que todo lo hace pop Ya no O sea, es otra persona que vive Ya es otro ¿Cómo ya no? Ya no es Pero John Popper siempre era muy arriba Claro, eso es lo que me llama la atención Capaz que Uruguay le pone mal Claro Está atravesando un momento de depresión Señoras y señores Llega aquí al movie en Montevideo, República Oriental del Uruguay El señor... No sé si presentarlo así de arriba o así Sí, sí, sí El señor John Popper ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo voy a hacer lo que me siento aquí Qué honor Tiene una banda de alcohol Ah, qué honor ¿Cómo está la gente? Me pegó más la fama ¿Cómo está la gente del... 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 Pero nunca se sienta John Popper siempre viene a hacer show Yo quiero contar lo que ha pasado ¿Qué pasó? Oye, chicos Se van a romper los auris Guarda con los auris, John Popper Sí Y resulta que... Ah, están colgando Uy, esto Me los pongo Pónetelos a ver como... Yo vengo a presentar... Ah Uy Muy borracho Sí, arriba, 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 arriba Yo vengo a presentar Mi nuevo pro... Mi nuevo proyecto Que es... Estamos haciendo un... Eh... Joe para niños Eh, con Juli Poggio Eh... Cañi... No No, no, no estamos haciendo Se le va a caer Se le va a caer Quiero contar lo que pasa Yo vine de aquí Yo vine a Uruguay Y resulta que anoche Yo tengo una... Una novia aquí uruguaya Ah Con razón no vino a comer anoche Claro Pero cuando yo estoy esperándola en el hotel Cintia ¿Eh? ¿A quién le habla? A ti que no ha aparecido en toda la noche ¿Qué? ¿Qué? La he llamado 20 veces Y no me ha contestado en el mensaje Ya entendí por qué está todo borracho Entonces Se iba a ver Y yo estuve esperando Horas En el hotel ¿Qué hizo? Se fue de fiesta Y no ha aparecido Y eso ha repercutido Que estuve toda la noche Buscándome al cor Ah, Hugo estuvo chupando En la habitación Peor, ¿no? Si le paro Igual voy a dar el show Porque yo la persona Puto se va Sí, pero no está No, no No está íntegro John ¿Qué tomaste? Y lo voy a dar Las botellitas del hotel ¿Cuáles? ¿De qué? Todas las que había No vi Y tomé lo que encontraba Ahí Pero que es mexicano ¿Pero es mexicano, John? Yo soy mexicano Pero cuando estuve en Los Ángeles Se fue como mezclando todo Y cuando yo me agarro la peda Y envuelven las raíces Y esa maldita cabrona Que me ha esperado aquí Yo me he hecho horas en el buque ¿Cómo se llama ella? Cintia Cintia Donde quiera que estés Quizás estás aquí en el público Quieras hacerme una sorpresa Y no te he encontrado ¿Está? Me parece que no John, vos viniste por Cintia Y caíste de prepa Levanta las manos Si estás, Cintia Hay más de una Cintia no está Y yo la verdad que Me cuesta pensar No No, no, no No siga chupando No siga chupando, John No, no, no Vamos, Pulpo Con el primer tema Que es la vaca Lola He hecho pop No le voy a dar mucha intro Vamos a hacerlo de una Si acabamos con esta mierda Que quiero irme No, no, no Pará, pará Claro, porque está con un show infantil Yo no voy a volver nunca más A su país No, no, no No puede ser un show infantil Porque en Uruguay Me han roto corazón No Y saben, les digo una cosa ¿Tú qué prefieres? Que te rompan el corazón O que te rompan el culo Sinceramente Me lo estaba preguntando recién Y es cierto Es muy doloroso Que te rompan el corazón Y el culo también Pero es un ratito, ¿no? Después estás Uno está meses y meses ahí Que está chingado Por la vez Y después Te rompen el culo ¿Qué tanto? ¿Renguías un día? ¿O no? Lo disfrutas Yo quiero ¿Qué prefieres tú? La verdad que es una pregunta difícil Difícil, por eso Bueno, esto es ¿Qué saca? ¿Qué saca? No Esto es para hacer un enema No, no, no Y yo quiero Porque con la teoría Que está diciendo Quiero, Nico, que tú Por si tienes algún tipo De palometa Y ahí Si la señorita Quiere hurgar Tú tienes que llenar Eso de agua tibia Y te lo metes Lo aprietas No estoy para que rompe el culo Y vas sacando agüita ¿Vas a hacer un tutorial De cómo hacer un enema? Sí Ya lo hizo En vivo Sí, pero John Popper no Es verdad ¿Cómo se hace? Eso lo met Pero John Popper Usted no va a hacer un show Ah, sí Disculpe, disculpe Bueno, entonces vamos Con la primera Se lo veo indicado Es como el ramo de flores Del casamiento Mira cómo lo atajó El culo roto, ¿eh? ¿Qué era eso nomás? Que necesitaba Una duchita anal Lo agarró de una el pulpo Si quieres Vamos a hacer ahora La versión de la vaca Lola La versión pop Pero no es la vaca Lola Ah, ¿cuál es? Sapo Pepe Sapo Pepe Es lo mismo Pero ni el sapo Pepe Salta Y la vaca Lola Hace muy Y el otro salta Chingado la verga Que está Ponlo y cantemos una vez Bueno John Popper Hace pop El sapo Pepe Para niños El A los niños No está borracho Es un personaje Levante las manos Los niños Estén aquí No hay niños Aquí Voy a hablar un poquito Con el público Si me siguen la cámara Quiero hablar con los niños No, no sé si es Lo mejor No hay niños No hay niños Dire Te hago una pregunta a ti ¿Cómo estás, niña? Bien ¿Cómo te va en la escuela? Muy bien, ahora me voy ¿En la escuela? ¿En qué grado estás? Primero La facultad ¿Haces caso a tu madre? Siempre 40 años tiene John ¿Cómo estás tú Aquí en Colorado? ¿Cómo es tu nombre? Carolina Carolina ¿En qué salita estás? ¿La salita verde? No, no, no Primero Profesora de inglés Ah, está bien ¿Y cuál es tu comida favorita? Milanesas ¿Y comes toda la comida? ¿A veces? Hay que comer tus vegetales Tienes que buscar Los vegetales A ver ¿Quién tiene coquita de cine? Está vacía Chinga tu madre Pendeja Culona Cabrera 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 ¿Cómo estás tú, David Bisbal? ¿Cómo andas? No, no, no ¿Cuántos años tienes? 25 No me sirves Es que no hay niños aquí Me dan el mundo Y me han timado, ¿eh? ¿De qué hablas? Ah, tú ¿Y cómo te va en la escuela? Bien ¿Bien? ¿Cómo te has portado? ¿Te has portado bien este año? ¿O bien en Santa Claus? Sí ¿Qué vas a pedir para la Navidad? Una casa ¿Pero qué te piensas? Una casa de la que está carísima, cabrón Que es de la Santa Claus Ah, chinga, tu madre Se están portando mal los niños Vamos a cantar No está bien este pibe Pon la música, pulpo Vamos que se ve pepe Ah, baila, baila, baila Es el show para niños Es el show para niños Es el show para Albert and Little ¿Canta o no? ¿Qué viene? Que tengo un sapo que se llama Pepe Que el santo es santa por todo el jardín Tiene cola y este color, bebé El santo es santo siempre cantos y todo Le digo Pepe vení Le digo Pepe para Le digo Pepe tomar Y él salta, salta, salta Corta la música, pulpo Estamos hasta ahí bien Corta, corta, pulpo Yo sé red movie Chinga, tu madre, wey Qué hermoso público que nos ha tocado hoy Bendecido estar aquí con ustedes Aplaudanme, mierdas ¿Dónde he dejado la petaquita? No, no, acá arriba, acá arriba No, pero que no siga tomando No le den Y ahora vamos a ir con un tema Que les va a gustar ¿Cuál? ¿Cuál? Es mío, esa petaca ¿Qué la gastes vos allá? Acá, Pepe Pepe no se llama Aparte el grafo es Sean Popper and the little poppies Qué buenísimo Una bulla para mis little poppies ¿Eh? Una bulla ¿Qué dice? ¿Cómo es guay? Una bulla Uy, no, revolió la petaca Vamos a ir al siguiente tema Y el siguiente y el último Yo me retiro Les juro no los conozco más Vamos de música, maestros Los hermanitos arriba Vengan los meninos conmigo A todos los quiero Dale, dale, dale Una más Aplauden, chinguen Arranquen el costo que arranca la moto Si quieren hacerlo Canten conmigo movie Eh, pochocola para todos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, salta, salta La joya, la joya Grave, grave, grave Y saltando sin poder Un pesito para el frente Y un pesito para atrás Aplauden, mierda Pecaremos todos juntos Este es el show de Popper Nos saluda con amor Chega su mar, hija de puta Fuerte el aplauso Para yo Que peso pluma A todos que quieran así Contratenme Y paguenme en verdes maricones Es peso pluma De repente Bueno, gracias John No, no, no Y nos vemos en la próxima edición De los John and the Little Puppies Les quiero muchos uruguayos Gracias Los llevo en el alma Y me voy a pedir un video más Escuchen una cosita más Uy Eh, quien tiene Me consigue un repelente Para mosquitos Que tal Dengue poderoso Ya que no me piquen Me matan Guarda John Fuerte el aplauso Para John Popper Uy, la putea flor, chicos Chicos No puede ser su público los niños No está bien John No, no, no No está bien John Jamás lo vimos así No, 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 no Y está metido con los niños Igual, bueno Los temas no son malos No, no, están bien O sea, son plagio Pero están bien Bueno, pero son hechos pop Sí Atención a todos Alguno de acá es muy fanático del basquet Yo, Nico Es verdad ¿De qué equipo somos, Mami? ¿Ah? ¿De qué equipo de la NBA sos? De los blancos De los... Tenés que decir el nombre de la ciudad Y después el nombre del equipo ¿Cuál? El nombre de la ciudad Y el nombre del equipo De Ande Noggies Sí De Ande Noggies Y Nakes Bien ¿Está bien? ¿Vos, Flor, sos hincha de algún equipo? De la NBA De los Knicks Ah, porque ahora estuvimos y lo vio Lo aprendí en Nueva York Claro La gente de Supermatch Nos desafiaron una mini trivia de NBA A ver quién sabe más A ver Uy, la puta madre ¿Qué equipo ganó la temporada pasada de NBA? Los Layers No ¿Layers? Los Knicks Los Denver Nuggets Cerca ¿Cuántos partidos se jugaron en las finales de la temporada 20-23? Por acá saben Yo acá les cuento La final son 7 partidos Que juega un mismo equipo Sí Sale campeón El que gana el mejor de 7 Sí Entonces pueden no llegarse a jugarse los 7 Perfecto Por eso se dice que la NBA es el deporte más justo Porque una final de un partido Como pasa en el Mundial, por ejemplo Puede ganar no siempre el mejor equipo Y podés tener suerte Te metiste los goles ¿Se entiende? Sí En la NBA tenés que ganar El mejor de 7 Si ganas 4 se juegan solo 4 Entonces claro Podés tener suerte en un partido Pero si no sos un buen equipo No salís campeón Bárbaro Entonces la pregunta es ¿Cuántos partidos se jugaron en las finales de la temporada 20-23? 5 Correcto Eso Muy bien Si sos un verdadero fanático del básquet y de la NBA Atentos porque se vienen los play-offs Y podés jugar todos los partidos en la Supermatch Si sos de Uruguay escaneando el QR en pantalla Y registrándote desde ahora Hasta que termine el programa Participás de un kit de productos oficiales de NBA Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay Y le agradecemos a Supermatch por bancarnos aquí Che, se vienes y te realizas un forro Sí En instantes Sí Vas a agarrar gente del público Vas a exponerlo Vamos a hacer algo Primero vamos a poner un videíto al principio Como para entrar en calor Y después quiero un poco empaneo a la gente A ver quién tiene más cara de forro Y voy con esa persona Bien Ahora en un rato vamos a hacer eso Pero antes ¿Podemos hacer los de Smirnoff? Sí ¿Con la gente? La gente de Smirnoff nos desafió a jugar un yo nunca Pero con la gente de la tribuna ¿Qué significa? Aprovechando que tenemos tribuna en vivo Vamos a jugar junto a los amigos de Smirnoff Algunos de ustedes nos van a poder hacer una pregunta Del típico juego de la previa Yo nunca, nunca Y nosotros vamos a tener que responder levantando la mano ¿Se entiende? Por ejemplo Si dice Yo nunca fui a un telo Quienes hayan ido a un telo Tienen que levantar la mano Por ejemplo si digo ¿Alguna vez fuiste a un telo? No, yo nunca fui a un telo Tenés que decir Sí, eso, perfecto Yo nunca No es una pregunta Claro Yo nunca fui a un telo El que fue a un telo levanta la mano ¿Se entiende? Es así Ah, levantan las putas a mí ahí Bueno Vamos Santi Está acá el micrófono Está acá A ver Lo que nos diga la gente Y si tiraron todos los pochocos Ha sido un desastre A ver Ahí va a ir Santi Ah, ya hay gente Ya hay gente No lo escupan y lo puteen, por favor ¿Dónde está Santi? Está perdido Y la 8 ¿Dónde está? Levante la mano Está perdido el móvil Es el secretario con menos onda que conozco Y la 8 Dale, dale A ver Yo nunca, nunca le mentí a mi jefe Ah, así que había que tomar Pero perdón chicos Para, para, para O sea De la que más me preocupa es Marian igual O sea, de ustedes la verdad que En qué momento me mentiste Santi Sí, en varias veces Varias veces Varias veces ¿De verdad me decís? No No, alguna vez te he mentido seguro Sí ¿Nacho? Casi siempre ¿Alguna particular que me quieras contar? Creo que prefiero contarle las que te dije la verdad La de Flor me preocupa un poco más Porque es el otro No, yo es más respecto a nuestro vínculo No lo laboral Bueno, Mami Sí, yo Un día Mami, no podés comer pochoclo En el medio No se puede hablar Nunca vi en mi vida un pochoclo tan rico Real Un día Dije que estaba grabando una publicidad Y que me acosté tarde Me acuerdo Y al otro día falté Ah, esa ya la saben Yo tengo otra mentira de Mami ¿Qué? ¿Qué te pasa, puto? Si no la Una mentira que hizo Mami ¿Cuál? A su jefe Un día dijiste también que te habías quedado dormida Por algo, estás garchando Mentira, hija de puta El otro día No, no, no Ese día no ¿Otro día? Puede ser, puede ser Ese día igual vino toda luminosa Llegué, te vino todo Y se te acogí ¿A qué se va a quedar dormida? El pelo planchado ¿De verdad me decís? Sí, puede ser que me Llegó tardísimo Soy una mina de mucho sexo Me preocupa más el tema Marian, Tati Que vi que levantaron la mano también ¿En qué contexto mintieron? No, no En general otros jefes No es puntualmente acá Ah, Tati Lo mismo A otros A OneRage Puede ser ¿El pulpo levantó la mano también? Sí, pero con otro jefe Tranquil Ay Ay Está muy galán, eh No, con otro jefe Está aquí Es buenísimo la esmirnos que este Hacemos una más, Santi Una más A ver Yo nunca di o recibí un baile erótico Yo nunca di O sea, si lo hice lo tengo que levantar Yo nunca di Ahora tengo que saber si lo quiato bailó O sea, como queremos saber, ¿no? Sí Esmirnov sabe que cuando nos mezclamos pasan cosas increíbles Por eso con Esmirnov mezclados somos más Gracias por acompañarnos aquí en Uruguay A la gente de Esmirnov Es espectacular, che Es muy práctico El Esmirnov país es tremendo Es tremendo Sí, sí, sí Es bárbaro Mal, mal La lata se enfría muy rápido además Sí, totalmente Nico, poder probar el pochoclo, te juro, es especial ¿Y quién conduce? Vos Para, mientras pruebas el pochoclo, ¿puedo ir volando al baño? Mentira No, me estoy rastiendo Che, para, mientras va al baño ¿Puedo irme a una peli? Está buenísimo acá Lo que haces contás más Un pichín veloz Pero justo en el momento que yo voy a comer pochoclo Vos vas a medar O sea, justo en el momento que hay que Es una buena combinación Vamos a una tanda Vamos a una tanda publicitaria No va a haber tanda acá Vamos Yo estoy que ya no puedo cruzar más las piernas De lo que lo estoy cruzando Anda, Ami, anda No le das caso Sí, obvio No nos quedemos con las migajas Che, Flor Anda, reina No pidas permiso Menos alguien que te haga una empanada dura Digo, una Una medialuna dura Nunca Acabamos de instalar el hombre Medialuna dura o el tostado caliente Sos un boludo Y vos sos una medialuna dura Yo soy un hombre que resuelve Déjate de joder Un hombre que resuelve hubiera salido Y lo hubiese comprado a su mujer A cinco minutos de arrancar el show Sí Viniste con los cuernitos Y me traba el cuernito, Nico Era un pelotudo Y además le dije Pelotudo, tómatela Tómatela Aparte, Mami, se llaman a Nico Y lo llaman y él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo hombre Como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como, dije No, porque no hay comida Yo tampoco tengo comida Era el oso shoggy, boludo Era el oso shoggy No es que yo me estaba comiendo Un bife de chorizo, boludo No, yo sé Bueno, pero dice que resuelve Sí, no tengo comida Yo tampoco Chicos ¿Qué? Ahora me baja algo Estamos al aire Y sí, el olor Está conspirando la vieja No Ella hoy Estaba muy obsesionada Con un sánduche Y eso es del antojo Te digo Porque soy la única madre En este grupo No, no, no volvemos No Y sensible Llorando Vamos a ser tíos No, no, no No hablemos boludeces Que no tiene nada que ver Perdón, Pulpo ¿Cómo me tocaste a la izquierda? ¿Qué? Es una ofensa Es un desubicado Tocate a la izquierda Hay gente que no tiene bobo izquierdo Pulpo Hay gente que tiene solamente Juego de derecho ¿Y qué hace esa gente? ¿Tiene que ir por mala suerte Por la vida? Hay gente que habla de corrido, Pulpo Callate Dilexica ¿Algún tartamudo en la sala, chicos? ¿No? ¿No querés ofender a nadie? Solamente al Pulpo ¿Algún tartamudo? ¿No? Ok, listo No, disléxicos Disléxicos Hay una banda Che, che, che Che, muchos, eh Hay muchos disléxicos, ¿verdad? A ver, aplaudan Es común la dislexia Aplaudan los disléxicos No, boludo No, boludo No hagas eso ¿Qué dijo el boludo? Dije aplaudan los disléxicos Hizo así Bravo, Flora Amiga, te defendí a muerte Tan solo dije que estabas embarazada Por eso llorabas y llorabas Y que estabas antojada De un sándwich de jamón y queso No, no, no Que me tiene que venir en tres días Estamos contando los días, eh Che, bueno Se viene, si te reís Sos un forro Sí ¿Estás, Nacho, para ejecutarlo? Sí, estoy para que el primero Pongamos un poquito acá Para entrar en clima Ok Y después yo bajo Perfecto ¿Podemos, Pulpo, hacer eso? Explicá la sección Para si hay algún desprevenido Es así Todos somos cancelables ¿No es cierto? Gracias Todos en nuestra privacidad Nos reímos de desgracias ajenas Desgracias de gente que se golpea De gente con otras condiciones Nos reímos, ¿no? Y acá es momento de exponerlo Porque si no quedo yo Como si fuese un forro El único cancelable Y en el fondo Todos somos forros ¿Me explico? Y hoy vamos a comprobarlo Acá en un teatro De 700 personas Bien, me gusta Entonces, primero Vamos a poner un videito De gente asustándose Que es leve Y vamos a ir subiendo de nivel A ver quién es el realmente Hijo de Remil Forros Pon el primero pulpo Ves con sonido, ¿no? Sí Un poquito Para entender A ver No No, no, no Nacho anda, Nacho anda Sí, sí No, no, no No, no, no Sí, anda, Nacho anda Encima no te ponchó Cuando te fuiste Volvió a hacerlo Porque no se te vio No, porque paró Nacho Está ponchando la silla vacía, boludo Mirá, esa silla vacía Podría ser tranquilamente Alguien que chatee Con Flor en la infancia Por Tinder No sabés que sí Pulpo, por favor Yo tengo mi disclaimer Por favor, lo bajamos Lo descargamos No, charlamos otra cosa Viste todo lo que me pediste No, charlamos otra cosa Improvisaste Uuuuuh Uuuuh Yo tengo que parada otra cosa ¿Qué? Esto es una comedia Esto está ayudanado Bueno, perdón, perdón El pulpo Quiero que se parezca a mi hijo el pulpo ¿Te lo descargaste? Sí ¿Me lo pones en un drive? Sí ¿Me lo pasás el link? Sí Sí, pero ¿de qué forma Lo íbamos a tirar? Es que Para Chicos, esto está pasando de verdad Pará, un paréntesis Pero, ¿se traga por eso? Porque lo tiré de otro lado Sí, Nachi, pará Un paréntesis, perdón Primero que ¿No damos miedo Friends Así con estos sillones? Si fuésemos Friends ¿El pulpo no sería Gunter El que atiende en el café? Sí No, lo vi Entonces no me Sí, sí, sí No que yo soy Phoebe Bueno, pulpo ¿De qué manera querés hacer? No sé A mí está peleado Está peleado Para mí Mami es re Phoebe Mal Yo me veo más Phoebe Y es Rachel Esa Rachel Sí ¿Y quién más seríamos? ¿Y yo? ¿Vos? No, vos no Ross ¿Ross? Sí, yo creo Yo sería Chandler ¿Y yo Joey? Sí No le gustó Sí, no, igual sí Joey ahí, todo Sí, sí, todo actor Actor ahí Medio fracasado Bueno, es el más lindo ¿Cómo? Todo fracasado ¿Actor fracasado? ¿Y vos quién sos? Chandler Muerto ¿Cómo estamos con los muertos Últimamente? Si te rejas un forro Entramos en la sección ¿Qué hacemos, pulpo? ¿Cómo es la mejor manera Que a vos te convenga Que funcione esta sección? A ver Improvisando algo Uh, te tiré un palo Pero improvisando ¿Quién es? ¿En Norma Leandro? ¿Por qué improvisando? A ver, ahí está Uh Poné vuelta, poné vuelta Poné vuelta Parece rosa, amiga Parece tu vieja Ya un poquito No Uy Ay, un grito Le ponen la canción Es real No Está bien No Es que es un grito muy fuerte Ay, es mucho Esta fue muy exagerada Esta es Neymar Ese me mata Pues no dejó de hacer Level 1 Uy, no Si te reís esto No sos tan forro Si te reís No, no, no Por eso esto es Level 1 Y ahora vamos a ir para abajo Quiero ir con un reverendo forro Esperá, esperá Esperá La onda va a ser así Mirá, mirá Yo hablé con ella Yo no, John Popper Perdón, yo no soy él La que tiene camisita rayas Es muy nenota ¿Ella? Sí ¿Se va a reír ella? Es gente que tenga pinta de buena ¿Entendés? Claro, gente de buena La de lentecitos ahí al lado La de Rosa La de Rosa Sí, la de Rosa ¿Sabés quién tiene mucha cara de buena, Nacho? La que estábamos hablando de algo serio y ella estaba así Que está acá adelante Ella tiene mucha cara de buena No, ella se ríe Ella se ríe de todo Para mí A mí me gustaría alguien que sea forra también Porque Bueno, pero Y la de Rosa La de Rosa es perfecta Ojo, Nacho Con el señor de camisa blanca Que está allá Ay, sí Sí El señor de camisa Vamos Vamos A ver El señor de camisa blanca Creo que hay una nena con una carta para nosotros Adelante Así que recibí la carta Ya que estamos Hola Qué genio Es el papá y trajo Para mami Para mami Ay, te amo Gracias, bebé ¿La vas a leer? No, no, no Se la voy a guardar Ah Tráemela Ah, pensé que la ibas a leer La pensé a abrir ¿Es larga? ¿Cómo? Es larga A ver ¿Te la llevo? Sí Te la llevo, te la llevo Esa pregunta se hace mucho a Nico Y no sabe qué responder No, sí que sé No Es no La respuesta es no Ok Ay, gracias, mi vida Ahí va Bueno, ¿qué hacemos? ¿A qué amamos? Es el papá Es el papá Para mí es el papá de la chica Para mí es el papá de la chica ¿No? Bueno, está bien Ahí Quiero a alguien que sea muy forro Real Para allá Mirá, mirá, mirá ¿Allá? La de Flequillito La de Flequillo Tiene vida de forra Mirá La de Flequillo La de Buzo Gris Mirá, mirá La de Flequillo allá recto Acá me que quiero hablar algo antes con producción Primero ¿Ok? Quiero hablar algo con producción A ver si está el orden bien Este es el momento donde se va a pelear con producción ¿Eh? Sí Uy Va a chequear si lo cambió con el pulpo Ponchalo, ponchalo ¿Por qué son guardiolas, boludo? ¿Qué están generando? Son unos videos Pasa Tienen que poner unos videos Y a veces se ríe Che, miren cómo está Marian, ¿eh? ¿Qué? Está buena Era reputo el chabón ¿Alguien de acá tiene OkCupid? ¿Por qué, Santi? No, para saber, no sé Estoy llenando el espacio muerto ¿Qué cosa? Agradecémelo Pero tanto están hablando, boludo ¿Qué están generando? Qué raro Y pasa que, bueno, le pidió un video Parece que me va a ponchar Ah, no, se fue Estamos listos Bien, perfecto Bien, ¿dónde vamos? ¿Con quién voy? ¿Quién es el más forrito de acá? Con esa, con esa Esa fue la que primero levantó la mano ¿Quién? La de flequillito de gris Listo, vamos con la flequillito de gris La verdadera uruguaya Más forra de Uruguay A ver Necesito Necesito un lugar sentado al lado tuyo ¿Me explico? A ver ¿Se pone uno para allá? Ahí está Hasta estaba listo ¿Me puedo agarrar bien la cámara acá? A ver Necesito que puedas ver bien ahí Perfecto ¿Puedes ver bien? Está bien Yo te voy a mirar fijo a vos Ve hasta la cima Ah, qué momento ¿Vamos? 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 Ella no se tiene que reír No, no, no Tiene que Tiene que ser lo que es Ok Somos todos unos forros Es así Bueno Vamos Casi, eh Pone el próximo Quiere doble Está bien, está bien Yo quiero chequear si se golpeó la cabeza con lo de adelante Sí Vamos a ver el siguiente No se río, no se río, no se río Un poquito se río No, me dolió Siguiente Voy más Hay todos forros alrededor Quiero que sepan, eh No sé si están peando Sí, sí, sí Son todos forros alrededor Voy ¿Estamos? Uy, la señora Ya lo vi Listo Este lo vamos Este lo vamos Dejalo, dejalo, pulpo Forra Forra Forra, buscamos a otro Ya está Detectamos a la forra Vamos a buscar a otro ¿Quién más? Para mí Víctor tiene que tener un Víctor, Víctor Víctor, ¿dónde está Víctor? Ahí atrás Víctor ya se está riendo Más forro que Víctor no hay A ver, Víctor Guara, quizás Víctor Te va de la risa, eh ¿Te sentís un forro, Víctor? No No te reís de ninguna No, no Por gente Lo que le pasó ¿Sabés lo que es la FIP? Lo busca ¿Tenemos pulpo? A ver qué tan forro es Víctor Dale, a ver A serio, eh This is today's PSA To remind you To look up Live life If you stay on your phone too long You miss things This is today's PSA To remind you To look up Live life If you stay on your phone too long No You miss things No pudo parar, Víctor ¿Qué le pasa, Víctor? Se quedó arriba This is today's PSA To remind you to look up Live life If you stay on your phone too long Es muy pesada, chicos Esa pelota de básquet Víctor Forro Es un forro Otro forro ¿Quién más? Que todo el teatro le grita a Víctor Víctor es un forro 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Acá, vos Vení acá Acá adelante ¿Cómo? Para un poquito Forra Vamos No soy forro ¿Cómo? No soy forro ¿Estás segura? A ver Uy Pensé que iban a chapar En una de esas Uy, che, pará Cambió Ella está re-concentrada, eh Atención Y un poco intimidada por Nacho también Sí Chicos, le tengo fe a ella, eh Uy Ella se está mordiendo acá, me entendés Para no reírse Es verdad De no reírse pasó a estar enojada Si te reís, perdés, eh Pero, pues, si Forrita Forrita, eh Está viendo el forrita No, todavía no Está concentrada Pulpo, ¿lo vas a poner? Chicos, está muy concentrada, eh Eso solo pasa en Córdoba, Nacho Sí Mirámos un poquito Uy Una más Quita, la boquita tiembla Se la banca, eh Se la banca Se la banca Bien, bien, bien La primera no forra La primera No, no, pero pará, pará Seguí con ella todos los videos Sí, sí, sí Evi, ¿qué te reí, loquita? A ver, sí Ponen otro pulpo ¿Cuántos quedan? ¿Estamos? Ah... ¿Lo encontró? No me digas que me ganó esta hija de puta ¿Te ganó? ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? No, no, no ¿El Instagram del pulpo? No, mirá Te digo una cosa Pará A ver, ella, justo Fíjate abajo de tu asiento Fíjate abajo de tu asiento, Forrito ¿No tiene nada? Nada ¿Vos estás pidiendo que qué? Que la gente... ¿No tiene nada abajo del asiento? Bueno, está bien Pensé que tenía algo Pará, pará, pará ¿Por qué no te fijás en el asiento del al lado? ¿No hay nada? ¿Está raro esto? Está raro, está raro ¿Y en el de adelante? ¿Está raro? Pará ¿Está pegado quizás? Ey ¿Qué? ¿Oye, cómo se está? ¿Se está? Todos tienen... A ver Todos tienen doritos, chicos Abajo de tu asiento Sí, ahí está Me hace un pie Mirá, cómo se agacharon Todo ahí Raro Ahí, cómo se agacharon, eh Ahí sí Los chicos de... Se está sentando todo el... Ahí está, qué sé Se está moviendo todo el teatro, chicos El público, el público Dame Todo el público Claro Los chicos de Fleming Hot Se la jugaron y dejaron doritos, dinamita Debajo de algunos asientos Acá, de algunos Se están por cagar a trompadas Ya hay gente probándolos Prueben los doritos, dinamita, Fleming Hot Pican, pero rico Yo está bien, no hace falta Todas ya están allá Se fue la mierda Está bien, está bien Volvé Cámara, volvé Volvé, amigo Se fue Sigue, sigue, sigue Está bien, no vayas Campeón, volvé Ya está, no hace falta Él dice que va a seguir hasta Piriápolis Se fue, se fue De repente se iba Bien Che, te ganaron, eh Sí, me ganó Una sola me ganó Te gano, te gano, te gano La próxima traigo 10, 15 para que... Todos son forros en el fondo Eh... Atención Se viene el sitio Guita, amigos Ay Uy, buen momento Sí Dos personas de Uruguay se van a conocer acá Y se van a llevar una cita o 100 dólares Yo estoy para los 100 dólares Bueno, esperemos que... Yo siempre prefiero que reine el... Hay gente que busca el amor Yo creo que hay pocos solteros en Uruguay Pero igualmente... Che, pará Y si... A verlos hay Y si machean Eh... ¿Los sorteamos de nosotros, Lucien? No, no, no Se guardan para el sitio Guita de Buenos Aires Sí O de algún otro retorno a Uruguay, ¿por qué no? Claro Igualmente, mientras tanto... ¿Tienen hambre? Mucha Yo siempre Llegó McDonald's ¡No! Uy, qué rico Esto sí que nos vienen bien, eh Esto sí que nos vienen bien, eh Qué bien nos viene esto ahora Con el hambre que tenemos Llega a Uruguay Desde el lejano oeste La nueva cuarto de libre Western Barbecue Mirá lo que es esta caja Ah, tremendo Chicos, mirá lo que es esta caja Es espectacular, eh Está tremenda Con un toque Western Che, esta información es súper exclusiva En Argentina no tenemos esta tremenda hamburguesa Tiene cebolla crispy Bacon crujiente Y la deliciosa salsa barbecue Es por tiempo limitado Así que no te duermas en probarla Pedilas en la aplicación de McDonald's Para pedir y retirar O por McDelivery Sin costo de envío Tenemos que venir acá a comerla Porque en Argentina no está esta, eh Bueno, vengamos Vengamos A ver qué hay adentro Uh, a ver Ah Un arnés para Uy Es para que le hagas el baile a Flor Ah, bueno Che, mirá con el coso de mal Está bueno, eh De Sheriff Ah, ahora ya pueden jugar al roleplay juntos Esta noche me disfrazo Qué bien Qué divertido No, no, no ¿Cómo qué divertido? ¿No estoy de Sheriff? No sé, mi amor ¿Eh? ¿Eh? Ah, espera, espera Ponete todo Para mí es real Ponete Espera, pero sacate el Peacemaker, ¿o no? No ¿Es para tener guarina o no? No, si no es Al revés Mirá Si te vas a poner eso Y vas a venir Con papas En cada bolsillo de banco Y con una Wester Barbecue ¿Cómo arrancarías el baile ese? Llego y te digo Hola, mi amor Soy del lejano oeste Uh Para eso es Woody, boludo ¿Cómo Woody? ¿Volumea? Y acá tengo los fierros ¿Cómo? Ay, me lo estoy imaginando así Pero con el pitito ahí estoy colgando No No McDonald's No digas pitito colgando Eh, bien Bueno, che, tremendo que no está en Argentina esta No Sí Che, me encanta venir a Uruguay, boludo Es bárbaro No, no, no Vino, estuve el sábado pasado y volví Y me encanta estar acá Yo también Amo Uruguay Eh, bueno, no me puedo sacar No me puedo sacar Ah, a la gente no Es tronca No me lo puedo sacar No me lo puedo sacar No me lo puedo No me lo puedo Ahí está Bueno, viajaste así en el buquebus Ahí está Eh, vení Llévate la cajita así Gracias a la gente de McDonald's No es raro que nosotros estemos comiendo ellos, ¿no? Pero están con los doritos Fíjense, abajo de la silla No Lo peor no es eso Que están ustedes comiendo Yo estoy plediando con el micrófono Con el coso No me lo puedo sacar Y no hablan Sí Es lo peor Eso es lo peor Bueno, Nico, te armamos toda, negro Pará, cita, Hoguita Yo la mía se la voy a dar a alguien, chico Porque no puedo ¿Alguien quiere comer una sorpresa? Toma, amiga, toma Ahí, ya, 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 ya Toma Ahí está Bien Eh Ahí está Ahora sí Se viene el cita, Hoguita No puedo creer Muchastre que sigan acá, boludo Bueno, bueno, bueno Somos humanos también Nico, mujer, varón Varón, varón Mujer, mujer ¿Te gusta retarnos, viejo? No sé ¿Qué es? Mujer, varón Mujer, varón Perfecto Voy a armar esto bien Voy a sacar este pie de micrófono Permiso Esto es teatro y YouTube en vivo Voy a correr esto de acá Me encanta igual que pase esto Porque el teatro es muy solemne a veces, ¿viste? Obvio No se molesten ustedes No, no Hay confianza Estamos como en casa No, yo no Es que en Uruguay uno se siente muy cómodo siempre Apenitas, apenitas Ahí está Bien Me estoy ordenando A ver, perdón Che, ¿podés sacar ese pochoclo que tenés arriba del sillón que queda mal? Gracias Che, Nico, necesitas ayuda No, no, tranqui Hagan tranquilos Bien Señoras y señores Atención Van a llegar del lado derecho Él o ella Él Perfecto Que pase él Él se llama Pablo Píriz Cerrá el micrófono, Pulpito Perdón Pablo Píriz Tiene 26 años Y es de Acuario Vive en Barrio Cerro Acá en Montevideo Es personal trainer el pibe Bien Y nutricionista deportivo Se anotó en cita Oguita porque no tiene suerte en el amor Y está recurriendo a medidas desesperadas Cree que el gusto común por el programa puede ser algo que los una Ojo, eh Atención El flaco ¿Quiere hacer un gesto con los dedos? Bien Todo bien Buena onda ¿Quiere hacer un gesto con los dedos? No Llega ella del otro lado Paulina Gómez Buen nombre 23 años Este ¿También de acá? ¿Son los de Montevideo? ¿Sabemos? Vive en Montevideo y estudia psicología Se anotó en cita Oguita porque se define como una verdadera romántica Y no pierde la esperanza de encontrar el amor Che, es muy cool ella Me encanta como está vestida Mal No es lo que me encanta de ellos Que son muy contrarios Ella toda trajecito que pinque pan Y él más deportivo Personal trainer Ah, sí, sí Pero no está tan deportivo vestido No, bueno, pero ¿entendés? Sí, sí, sí Más la base Apuntan a dos ondas completamente distintas Por una primera impresión Sí, como que ella refina y él un croto Básicamente eso Perfecto Ella está chocha, eh Con lo que están diciendo con el pibe Y por más bien, novio No Dice que la vara está muy baja con los hombres Y que ya es hora de elevarla Busca un chico que la haga reír Y que tenga gustos parecidos a los de ella Bueno, tenemos a los dos acá ¿Usted siente que su vara ¿Usted es un tipo que la vara la baja o la sube, maestro? La sube, la sube Bien Confiado ¿Usted coincide con esto que acabo de leer Que forma parte de su speech? ¿Cómo? ¿Usted coincide que la vara está baja? Ella es de las mías Sí, obvio, está bajísimo ¿Por qué esta vara la baja? Eh, porque los hombres están cada vez peor ¿Por qué esta vara la baja? Sí, chico, es un chiste, por favor ¿Por qué esta vara la baja? Porque se perdió todo el romanticismo Los hombres hoy en día no buscan una relación Tiene razón la reina ¿Usted busca una relación? Sí Bueno, bueno ¿Podemos repetir las edades de ellos? Sí 23 y 26 23 ella, 26 él Me encanta esa diferencia de edad entre ambos Sí Necesitamos 3 años más para que igualen como madurez Bien Ah, ok Él es 3 años más grande Sentís que ahí está bien la diferencia Sí Perfecto Está equilibrado Che, me gusta eso que decís Perdón Es clave Quédese un poco más grande es clave Nosotros no nos llevamos 3 No Por eso el té materna Yo té materna Bien, atención Arranco con las preguntas para ellos A ver si coinciden Si no coinciden Pará, de antemano ¿Podemos decir sin conocerlos Si creemos que van a ser machos o no? ¿Así por cómo están? Yo digo que sí Yo digo que sí Pero después me acuerdo que hay 100 dólares Claro Bueno, pero Bueno, bueno No lo repitamos Sí Amiga, ¿qué es lo primero que le ves a una persona? Honestamente Que sea más alto que yo Pará, pará Andate a la concha de tu madre Forra Enanofóbica ¿Cómo, cómo? Yo sabía que Nachi te iba a decir eso Pero yo soy realta Y es como que me acompleja a mí No por el otro Hagamos una cosa ¿Podemos hacer lo siguiente? Todos hacen silencio Yo lo ayudo a él a pararse Vos a ella Sí Y simplemente observamos Me gusta Pará, voy a hacer algo Silencio Le voy a sacar la caja A los dos Así Quiero ver a ver si no ve nada No ve nada ¿No, maestro? ¿Seguro no ves nada? No, no ve Es raro eso ¿Eso qué hace de mal? No ves nada, ¿no, maestra? No Es para ver si no ve acto reflejo Bien Parálo al primero Flor No digan nada, ¿eh? Está armadito él, ¿eh? Sí Sí, parémosle a ella A ver, dame la mano A ver, espalda A ver ¿Qué? Uy Bueno Bueno, va Sí No, él lo ama No digamos nada A él ya lo me Él tiene buen culo Pero, pero Mariano Él tiene el culo bien parado Bien A mí me sirve Muy bien Bueno Bueno, ella entonces Lo primero que le mide a la otra persona Es si es más alto ¿Cuánto mide ella, perdón? ¿Cuánto medís? Un metro setenta No sos tan alta Bajate de ahí Bueno ¿Usted qué es lo primero que le mide a una persona? La sonrisa Me mató Quedé como una poco romántica Me mató porque no tengo dientes Che, igual para Me hagamos una cosa, ¿eh? Ella tiene dos surcos Que gana centímetros Con eso, ¿eh? Ah, es verdad Tiene unos borseguillos Tiene unas Martens Es verdad, es verdad, es verdad Ahí no va a ser igual Bien, gracias Maestro ¿Cuándo fue la última vez que tuviste? Me quería hacerle que te ayudaba ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? No me quedé A él lo amo El lunes El lunes Ah, Patito No perdés el tiempo Activo y personal trainer, ¿viste? El lunes El personal trainer coge Yo en enero, creo Sí, en enero Bien Ay, como Santi Estoy con vos, hermana Estoy con vos Sí Bien ¿Cuántas relaciones ¿Cuántas relaciones establas tuviste? Establas Estables Estables No me dejan pasar una Ay, no, obvio Obvio Yo una No sé si cuenta De los dieciséis a los diecisiete Diecisiete y diecisiete y diecisiete No, mi amor Ah, esa no cuenta, negra No, no cuenta No, pero sí, sí, sí ¿Tuviste una o esa? Esa No tuviste relaciones estables Eh, ¿cuál fue la última relación estable que tuviste? Eh, yo hace cuatro años ¿Y cuántas? ¿Cuánto? No, ¿cuántas relaciones? Solo una Ah, solo una ¿Cuánto duró? Un año y medio Ah, bien Bueno, bien ¿Por qué se terminó? En mi caso, bueno O sea, queríamos las dos distintas cosas Y está Fue más fácil Dejarla ahí Bien ¿Podemos preguntarle a ella Por qué no tuvo ni una relación estable? No Tan romántica que es Eh, ¿por qué no tuviste ninguna relación estable? Qué bajón esa pregunta Eh Bueno, pero para nada Bueno, porque no encontré el indicado todavía Exigente Es exigente, está bien Me gusta ¿Sentís que sos el indicado? Puede ser Vamos a ver Me gusta, porque no es su mandado Él me encanta Y ella tiene una sonrisa muy linda Sí, eso quería decir Ah, y él dijo que lo que me era la sonrisa Sí Ella tiene una sonrisa hermosa Y yo a él Le como el caquero, eh No Santi ya está eso Ah, perdón, ya pasó Santi le tiró el culo y quedó El caque No, por cigarraguita, qué sé yo Me sirve unos 100 dólares Me sirve comérmelo Eh ¿Qué es lo primero? No, pará, esta ya está repetida ¿Fuiste infiel alguna vez? Yo nunca, nunca, jamás Ah, pero nunca tuve una relación tampoco No, pero él lo dijo con un ímpetu que no lo haría, siento Claro, pero ¿chongueaste con alguien? Sí, obvio ¿Con exclusividad? Eh... Ufff Sí Capaz que yo pensé que sí, pero creo que no Ah, del otro lado ¿Vos maestro fuiste infiel alguna vez? No, no ¿Cómo mentira? ¿Cómo mentir? No, che El público no Eso no No, no, pero fue el jugador No, no tiene pinta de ser infiel No tiene pinta ¿Te fueron infiel? Quiero pensar que no, pero creo que sí Garpa eso, eh Lo que me gusta es que él y Nico están en la misma búsqueda de flequillo No, yo estoy esperando que me crezca, boludo ¿Vos también? Y yo no creo que me crezca más Así que ya me rendí con el pelo Sos un mala leche Sos un forro Te metés con nosotros Sí ¿Pero tienen presidio? Sí, sí Él tiene muy buen sentido del humor Sí Y ambos se sintieron boludeados en vínculos Algo tienen en común Es verdad, muy bien Me gusta que busquen lo que los une Similitudes ¿Sexo en la primera cita, loco? Y si pinta, sí Bien, es sincero el pibe, eh Bien ¿Sexo en la primera cita, loca? No Uy, qué tajante Contundente, contundente, contundente Está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Ella espera para entregar la flor Como la flor Si pinta, sí, pero está Ah, como cambia, va cambiando, eh, la trola, eh Ah No, si pinta, sí Atención ¿Sabés qué me gustaría? Que se reconozcan, pero con lo táctil Ah Ah Tóquense la mano, mirá No, la verdad que era raro, con voz chota Mirá, 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 mirá Ah Te van a cerrar vos a la paja, no te no Ella es Mariana Fabiani, eh La verdad, esto es bastante raro, mi amor Ella, hermosa ¿Querés tocarle la cara a él? Bueno, sí, dale Está raro, boludo Ella, a ella la banco, eh Me gusta ella Tiene barba Uy Uy, uy ¿Cómo? Metele un dedito en la boca Se pegó el diente Que me gusta que tengan barba Maestro, querés tocarle la cara a ella Sí, sí Ay, la cara a Nico Uy, Dios Es raro, es como un fetiche Nico esto, ¿no? Bien, bien, bien El aire Sácate la remera, Nico, sácate la remera Así vas entrando Bien ¿Qué te parece? Bien, bien, bien Cuenta como infidelidad Erguito un poco Siento que estás así, eh ¿Qué te parece? Sí, es raro Tocále la carita, tocále la carita ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es incómodo Conmigo acá mirando todo Vení, ponga las dos manitas acá arriba No Te atreven a sentir Sí, sí, tiró en el medio A ver, tóquense, tóquense ¿Sabés que le voy a pirar ahora? Que me toquen la carita a los dos A ver, tocále la cabeza Vamos a las coincidencias Levante una mano si prefieren pareja abierta O dos manos si prefieren pareja cerrada ¿Convierta? Che, pareja abierta No, boludo, cerrada Ah Bien Una mano Siempre esa parte me confunde mal, eh ¿Puedo hacer un cartel así o no? Pero ellos no lo ven en cartel, boludo Claro Bueno Tenés que escuchar Una mano si la mascota duerme en la cama O dos manos si la mascota duerme en la cucha sola ¿Vieron el meme de los cálculos? Ella dice que la mascota sola en la cucha Y él en la cama No coinciden Es complicado Pero igual, perdón Nacho, dice una mano si una mano Dos manos no No es difícil ¿Por qué hay todos pochoclos tirados en el piso? Una mano si preferís lo dulce Dos manos y lo salado No es tan difícil Uh, justo te vas a meter con eso Con lo dulce y lo salado Eso es querer meter quilombo de entrada No tiene nada que ver con la previa Una mano si preferís una medialuna roca O dos manos y un tostado bien caliente y rico Dos manos Por si no se entendió Tostado y rojo Ay 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 No, no, no Pará No Basta que me pongo sencillo ¿Qué eso? Ganso Anda Pedazo de pincho Chicos No te tapes cuando beso a mi mujer No, no, no No te tapes cuando beso a mi novia Yo los conozco cuando no eran marido y mujer Me da asco Miranos Es raro para mí este momento Miranos Ahora otro fetiche más Tenés que te mire Miranos Miranos La primera vez que fuimos a Uruguay en Enero En Punta del Este Que ellos acababan de oficializar su pareja ¿Se acuerdan que nos fuimos? Hicieron un beso Estás como Entra libre a mis padres garchando Tipo ¿What? Y aparte, perdón Y en Miami también cuando lo contaron De golpe De la nada Estamos en un restaurante Y ellos Bueno, bueno Che chicos, chicos, chicos Recién Fue reciente Volvemos, volvemos, volvemos Bien Una mano para un trabajo que no te gusta Pero te pagan mucho O dos manos para el trabajo de tus sueños Pero con otra changa O con otra cansa Los dos van por el trabajo Apasionados ambos, eh Una mano viaje rutero O aventura Y dos manos avión Y un all inclusive A los dos les gusta la guita ¡Epa! Una mano si te calienta Esta situación de no verse Dos manos Si no Ah, ah A los dos no le calienta A vos solo, Nico La próxima me tapo los ojos No sé qué invento Una mano si te gustó la voz del otro Dos manos y no Una mano si te gustó la voz de ella Dos manos Eh, bien Eh, eh Ah, Pepe Muy bien Vamos con las fotos de las familias A ver Para esto vamos a necesitar las cajas ¿Me ayudás? No, tranquilo Yo no puedo pararme, papi Nadie no me ayude a nadie ¿Quiere que vaya, Nico? Voy yo, voy yo No, tranquilo, ya está, ya está Solo el de ella Y se paró ella Qué boludo con la posera Bien Maestro, te voy a sacar Te voy a sacar Le voy a sacar el antifaz Y la va a dar por primera vez a ella Solo el cuerpo Atentos a esta situación Necesitamos que se pare ella o no? No, no Pará, pará, pará Pispío, eh Pispío Salta, salta No es tan alta Salta No es tan alta Vamos a ver la foto de ¿De qué tenemos primero? El grupo de amigos de ella, mirá El grupo de amigos de ella Ponela pleno Porque mira atrás Si no, mira atrás No, pero es lo mismo, boludo Está cortada Ah, claro Está cortada Bueno, ahí está el grupo de amigos de ella Bien Linda ¿Ella es ella? Es la que está tapada Epa Epa Vamos con la foto de ¿Qué tenemos? Los padres Los padres de ella Son todos altos ¿Qué te da ternura a esa foto? Explícame Él está espantado con lo de la altura Bueno Y vamos con la foto de la mascota ¡No! Perro viejo No puede ser, chicos Me encanta ¿Cómo se llama? Canuto Canuto Tiene esos perros que tiene la cara Richard Heer, ¿vieron? Sí Me gusta que se llame Canuto Richard Heer ¿Qué onda? ¿Qué te pareció todo lo de ella? Muy bien El perrito al final Me encantó Jugador Maestro oponente del antifaz Genio Ah, acá No, chicos Pero en vez de ayudarme me complica ¿Qué es John Popper hoy? Bien Yo no estoy tan acostumbrado a usar pollera, ¿viste? Todo lo tengo que pensar Señorita Lo va a conocer a él Ahí está él Claro, ese momento incómodo donde ella haces una cara también capaz que queda como una pajera Es lo que quiero Ese me cae muy bien, ¿eh? Bien Sí ¿Querés conocer la vida de él? Claro, obvio Vamos a ver la foto con los padres primero Foto con los padres Ah Hicha de Nacional el pibe No, está loco No, no, de Peñarol ¿Qué te parece? Me encanta, yo soy de Peñarol también Bueno Foto de, eh, amigos 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 A todo Peñarol A todo Peñarol Muy inmersa todo esto, perdón, ¿eh? Yeah, 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 yeah Los globos, los gozos Ponle un ator, ya está grande, boludo Para tanta decoración Por favor, está bien Todo el gozo dorado Me parece que el fútbol Prepárense porque el perro está teñido de Peñarol, ¿eh? Bien Foto de el rope Ah, miralo Qué bien, un zorro, ¿no? Sí Tiene pinta de que se llevaría bien con Canuto Es verdad ¿Cómo se llama él? Esa Sara Sara, perdón Sara Sara Ay, pueden ser novios los perros también Opa Yo creo que el perro prefirió 100 dólares Bien Se pone el antifaz, por favor Atención No ve nada, ¿no? Sara No ve nada Maestro, no ve nada, ¿no? No, no ve nada Muy bien Está pasando el horario a Momi Parece bien el video de la vieja que está La, 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 la No, debo confesar que me fui a tomar una pastirola Que tiene pirinol Y me estoy camisando Se está quedando dormida Yo sentí que Momi no estaba hace como una hora y media No, Momi no estaba No, Momi no estaba No, 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 no No, 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 no La, 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 la tomada Y se clavó un cuarto de libro También y los pochoclitos Claro, ahora soy la no nina Está lista para la no nina Está lista para la no nina Bien Pase Santi, por favor Porque se viene el momento que tienen que escribir Cita o guita Amigos Atención Agarre, ahí tiene Pará, ¿sabés qué me gustaría antes de esto? Sí ¿Esa le puede hacer una pregunta que le importe a él y él a ella? Muy bien, Flor, muy bien ¿Pero Nico no se van a ver antes ellos? ¿Cómo? Ah, sí, se ven primero Sí, sí, obvio, obvio, obvio Pero quiero como que les pregunte algo que les interesa del otro Bien, ¿algo que te interese de él? Preguntale primero a él ¿Algo que te interese de ella? Si le gusta ir a entrenar o algo, al gimnasio Sí, me gusta, no todo el tiempo, pero sí ¿Vos a él? Si le gusta el arte ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta el arte? Más o menos, no soy un fan, pero... ¿Qué parte del arte es la que más te interesa? A mí el cine Ah, bueno, bueno ¿Es la que a vos más? No, pero no importa ¿Qué parte del arte te interesa a vos? La literatura me gusta mucho ¿Qué fue el último que leíste? Cagamos ¿Qué fue el último que leíste? Unos opuestos que se complementan Tres burpees, cuatro espinales No, no, no ¿Qué fue el último? Creo que el último fue un libro de Peñarol Luego de eso No, no te lo puedo creer Che, pero está bien, loco Pero no lo digas, boludo ¿Por qué no? Si es fanático de Peñarol el pico Pero boludo, está barrandeado hasta la concha de Peñarol Y dice que todo es Peñarol Lo último que leyó fue el Quijote en el colegio Mirá, mirá el celular Peñarol No Está bien, loco Aparte, ¿viste? Cuando leí G.A. es hincha nacional Saltó atrás de la caja No, no, me dijo Bueno, está apasionado Eso es bueno Señoras y señores Se van a ver por un segundo nada más ¿Un segundo? Sí ¿Me ayudás, Flor? ¿O alguien que se pueda parar? ¿Alguien que se pueda parar? Nadie se puede Por favor Bien Se van a ver Voy a sacar la caja acá Se pueden ver Se van a ver un segundito Y no van a emitir palabra Y acá todos callados Que este es el momento incómodo que a mí me gusta ¿Está claro? Tres Dos Uno Ya Pueden mirarse Uy, uy, uy Mirense entre ustedes Si se ríen son unos forros Ah, no entendía nada Ya había pasado Última mirada Ay, me encanta Chau Ay, qué lindo Ay, qué lindo perrito Chau Tienen muy linda sonrisa los dos, eh Chau Son muy simpáticos Muy bien Señoras y señores Usted maestro Le voy a sacar la caja ahora Y va a tener que escribir Cita o guita bien grande ahí Yo me voy a poner acá para que no lo vea nadie Sí Que no mire nadie Ahí está Bien grande, eh Más grande, más grande, más grande Más grande, más grande No mire, momi La puta madre Cuando la reta momi me mata ¿Está peló? Muy bien Está borracha, momi Me cierran las porcidas más Bien, tiene que escribir Cita o guita bien grande Tapate No miren Mami está como borracha Se queda dormida, momi ¿Está peló? Se le baja la cortina Se nos cae la vieja No llega la nonina, eh No llega No llega Me cayó todo pesado Bien Bueno, a ver Señoras y señores Hay una decisión Hay una decisión Música de tensión No sé qué puede pasar A ver Permiso Ay, 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 ay Cuidado Permiso No, 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 no No, no No, no No, no Si los dos pusieron cita Esta noche tienen una cita Todo pago por producción Para que la pasen lindo Si los dos pusieron guita La gente decide Quien de los dos Se lleva la mitad de la plata O sea, 50 dólares nada más ¿Lo decide la gente de acá del público? ¿O la gente que está en internet? En el formato era en internet Pero como acá es distinto Por ahí cambia Me gusta Y si uno pone cita Y el otro guita Se baten a duelo Pasan de estar A punto Mami Estás en Narnia Estás drogada Amiga, ubicate Recién la miró Estás así Se le cierra la cortina Uy, no Y encima le pusieron Estas luces rojas ¿Viste? La gente en Twitch Está como loca Si uno puso guita Y el otro cita Pasan de estar a punto De una cita A estar peleándose Por la plata Lo más horrible Que tiene el ser humano Cállate Que sos de Capricornio Señoras y señores Va a dar vuelta El primero Señoras y señores El amigo Pablo No me expongas, boludo Iba a mirar acá el nombre No me lo acordaba Te ayudó, te ayudó Te ayudó, te ayudó Pero estamos en un teatro ahora Pero ¿qué te va a exponer? El amigo El amigo Pablo No, no Y encima Pablo agarra y me dice Boludo, está en el graf No Bien, Pablo Bien, Pablo El amigo Pablo 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 y Paulina No lo había pensado Pablo Da vuelta A ver lo que pusiste Cita Aplaude la gente Un romántico Lo que ella pedía Paulina Hija de puta Mirá Le veo la cara Le veo la cara a esta hija de puta Paulina 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 Por favor A ver qué pusiste Con esa sonrisa que tenés No Guita Ay, leí mal Leí mal La concha de la lora Leí mal ¿Qué? ¿Te había festejado? Leí mal porque veía desde el monitor Y dije, sí Te dije, vamos, carajo Y ahora veo que dice Guita Mami, estás en Narnia Puso Guita No hace esta la música Pulpo, es tensión No, Dios mío Venía bien Venía bien Señoras y señores Pablito, nos batimos a duelo No, no, vos no Ah, conmigo no era Vos no Pasan a tener que contestar Preguntas de cultura ¿Qué te pasa? No, está bien O sea, si gano la plata Hoy me voy a bailar ¿Te pegó un poquito de bronca? No, no Está bien, está bien Está en su derecho Obvio, es un juego ¿Vos? ¿Puedo justificar mi respuesta? No Sí Nada, sí Es que yo no soy muy deportista Ni nada de eso Me parece capaz que no conectamos mucho Pero me cayó muy bien Podemos ser amigos Te faltó decir nomás Sí, lo frien sonó Simpátiquísimo Lo frien sonó Che, la gente en Twitch Tiene una pinta de forra No Yo leo Twitch Leo Twitch Aguante Pablo Callate forra Yo leo Twitch Nadie te cree Paulina Una tibia Todas iguales Era obvio que ella era guita La gente te ama, Pauli Bueno, es un juego, chicos Acá vale todo ¿Vos qué pusiste cita? ¿Querés las preguntas del sobre uno O del sobre dos? Del dos Bien ¿A vos te voy a hacer estas preguntas? ¿A vos esta? No la abra Que están las preguntas Va a arrancar contestando ella Señoras y señores El que conteste la mayor cantidad de preguntas correctas Gana Estoy pensando, no la voy a pararme Porque si no me va a ver las preguntas Por 100 dólares Paulina ¿En qué ciudad de Europa se encuentra la Fontana di Trevi? Roma Correcto Uy, ella lee Cagamos Ella le gusta la literatura Claro A él le vas a decir ¿Cuál es la capital de Tansiobania? ¡Peñarol! Paulina Ay, chicos Estoy restandapero Paulina ¿Qué actriz protagonizó la película Titanic? Pa Mataste Doris del Valle Leonardo DiCaprio ¿Qué actriz? Kate Winslet Era la respuesta correcta Una de dos por ahora ¿En qué deporte? Si esta le tocaba a él ¿En qué deporte se destacó Michael Phelps? ¿Correr? No, natación Yo me lo iba a jugar por lo mismo, eh Juraba que era corredor El tipo que tiene los pies más grandes del mundo, Michael Phelps Ah, ¿en serio? Sí ¿O no? No, ese dato no lo tenía Mentí, boluda Vos decís que sí Tenía récord de medalla Los desarrolló para nadar Para que en vez de... Para patalear Claro Pero más grandes que los de Mommy No Bien Tensión, tensión, tensión Che, una de tres metió hasta ahora, eh ¿Qué figura se ve representada en el logo de TikTok? Una nota musical Es correcto La última ¿A qué fruta se conoce en Brasil con el nombre de morango? Frutilla Correcto Metió tres de cinco, chicos Tres de cinco Atención, dame el sobre dos Vamos, Pabli Dale, Pablito, eh Permiso ¿Por qué le tiene? Este es un momento de máxima tensión Y en la escuela de... Están todas pajeras acá que se lo quieren culir a Pablo O sea, capaz no te vas con la guita Pero algo acá conseguís Sí Pero vamos a irle por... Es feo este momento para mí, para otra persona, para Paulina Siempre la gente apoya al que pone cita Quiero que sepan No es con vos Tenés cara de conchuda Pero no es con vos, porque te lo juro Este momento de máxima tensión Está auspiciado Porque lo que más maravilloso me tiene Uruguay Son los autos que veo por todos lados Pero que no hacen... ¿Vieron los autos esos que no hacen ruido? Que en Uruguay no contaminan Se llama BYD Me parece increíble y muy del futuro Tener... Mami, estás charlando Con el micrófono Aparte, ¿viste lo que dijo? No, no Yo pensé que entraba otra cosa de comida y me moría Bueno, me parece increíble y muy del futuro Me parece increíble y muy del futuro Tener un auto 100% eléctrico Y encima me enteré de algo que es increíble Son autos que funcionan como fuente de energía Onda, podés cargar todo con el auto, ¿entendés? Lo conectás... Le conectás la planchita, un parlante, lo que quieras Es bárbaro, che Es espectacular, súper ecológico Sí No hace ruido Claro ¡Guau! Por algo BYD es la marca número uno de vehículos eléctricos Y es de acá a Uruguay Allá no la tenemos nosotros Qué bien Ayer vimos uno con Nachito Es buenísimo Ah, ¿son esos? Son esos, son espectaculares Buenísimos Son bárbaros, gracias BYD Tienen que estar en Argentina Sí, por favor Menos ruidos, estaría violísimo ¿Está todo bien? Le pregunto a la producción ¿Está todo bien? Bien Maestro Tenés que responder Tres para empatar Cuatro para ganarte los 100 dólares ¿Cuántas querés que responda correctas? No, que responda igual que yo ¿Para qué? Y para empatar Mami, si quiere ir No te das cuenta Que mami se quiere ir a dormir No, estamos haciendo un problema Hacelo por nativa No, yo la estoy pasando Maestro Yo la estoy pasando bomba Todos los ojos llorosos Maestro ¿Qué ciudad de... ¿Qué ciudad española Es la capital de Cataluña? Barcelona ¡Correcto! ¡Vamos, Pablito! ¡Bien, Rey! ¡Vamos! Pablo, vos no podés ser parcial ¿Por qué no? Porque sos parte de la producción No hay para abajo Chupala Chupala No, no, dije, no importa Pedime perdón Yo creo que gane ella Maestro Ya está el grafe de B.Y.D. Uy, perdón No, porque me decís chupala Yo no dije chupala Maestro ¿Quién fue el director De la película Jurassic Park? Steven Spielberg ¡Correcto! Está afilado, Pablo, eh Él dijo que era más del cine Maestro, si metés esta Empatás Dale, que se duerme la vieja Dale, bárbaro, bárbaro Gracias, gracias Los quiero mucho Para los que estén mirando por streaming Y no hayan escuchado Dale, que se duerme la vieja Alguien gritó Yo creo que entré igual Yo creo que entré igual, eh Para mí entré, fue bárbaro No, miérdate ¿Qué parte del cuerpo Le mordió Mike Tyson A Evander Holyfield? La oreja ¡Correcto! Si mete una más Se lleva los 100 dólares Dejá de bostezar, mami Igual es el pulpo que la poncha también, eh No, me gritan Es una nena, boludo No, me gritan Aparte, miro para allá y está Lo primero que te dice en un programa Está entretenido lo que está pasando La enfocan Pero sabés por qué la enfocan Aunque esté bostezando, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulpo se ve de fondo Claro Enfocala Y se enfoca para decir eso No lo veo Última pregunta En realidad dos últimas Si la mete bien, ya está ¿Te querés morir? Un poco, sí, la verdad ¿A qué empresa pertenece Instagram? Eh, meta ¡Correcto! ¡Pablo se lleva los 100 dólares! ¡El guinacita! ¡Ella pidió la guita! ¡Y él se la mandó a guardar! ¡Ahí tenés! Gracias 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 Se pueden ir ¡Ay, se saludan! Muy bien Muchas gracias, eh Muchas gracias Amigos Terminó este programa Una en punto En este momento ¡No! ¡Ya terminó! Che, qué lindo que estuvo Muy bueno Me encanta este formato Mal Che, o sea, soy fanático del formato Estuvo buenísimo Soy fanático de Uruguay Los amamos, chicos, de verdad Sí, hermoso Muchas, muchas gracias A todos Los que vinieron Los que se... Porque es difícil Hay que tomarse el día, de verdad O hay que faltar a compromiso A esta hora, la verdad Que uno siempre tiene compromiso Laboral, lo que sea Y que se tomen el trabajo Primero de pagar una entrada Y después de venir a disfrutar acá con nosotros Es hermoso Y nos hacen muy, muy felices Y la verdad que sí Creo que va a ser el primero de muchos esto Queremos hacerlo por toda Argentina Está buenísimo Gracias de verdad Espero que lo hayan pasado bien Espero que lo hayan disfrutado Ojalá volvamos a hacer un Antel Arena este año Acá en Uruguay Que siempre nos tratan muy bien Y gracias a Iñaki A toda la gente de Magnolio Que también nos trata bárbaro A Fede Ahí a toda la gente que labura Y atención Porque se viene El viernes que viene Antes que nadie El otro viernes Tarde de Tartulia Y el otro Stream Master Así acá en el Teatro Movie Muchas gracias a todos No sé si quieren decir algo ¿Cerramos el programa? Gracias Siempre cerramos a venir Gracias por el amor y por el aguante Totalmente Lo queremos Lo queremos Buen fin de nos vemos en lunes A las 10 de la mañana como siempre Gracias Uruguay Los queremos mucho Gracias Chau No sé si quieren decir algo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!